Pincho, Brian, Emi, muy buenas noches y bienvenidos. A ver, hablen. Sacate el mute, Emi, que estás muteado vos. Ahí está, ahí está. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a la gente. Brian, a ver, habla, habla, a ver si te escuchamos. Estamos echando a arrancar, eh. Sí, se escucha, se escucha. Ahí está, ahí estamos, estamos. Tepa, tenés un malware ahí, nos dice Nico de Medecú. No sé si lo conocen, pero bueno, un compañero, Nico de Medecú. Se escucha todo de 10. Vamos, vamos, el primer disco de 4 y se escucha de 10. Ya está, listo, ya voy a poner en LinkedIn, streamer profesional. Vieron que LinkedIn a qué va a hacer esa cosa, ¿no? Así que bueno. Bueno, chicos, a ver, tenemos a Cecil. ¿Quién va a estar representando a Cecil? A ver, levante la mano. Por acá. Ahí lo tenemos a Martín Anzaldo hablando de Cecil. No, 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 vos no, vos no, esto no, esto es otro. ¿Quién va a estar representando al Forense? Emi, sos vos. Ahí está, vamos. La preparación que tenemos. Y a ver, si no nos falla el último. ¿Quién va a estar representando a Ciberinteligencia? El descarte que quedó al final, bueno, Ciberinteligencia. Bien, bien, bien. Así que bueno. Hola, Emi Genio. Ahí te saludan Emi, Zipo, Marqui, que no sé si lo podés reconocer. Porque son todos hackers y se ponen nick medio raro. Pero bueno. Bueno, perfecto el panel. Ahí, Alex de Córdoba, ¿no? Uno de esos es un malware disfrazado de casi personas. Sí, sí, ya lo sabe. Bueno, no lo diría uno, capaz de los cuatro, pero bueno. Bueno, esperen que agarro el machete. Porque lo dejé en otra ventana. Que está la musiquita. Que la voy a bajar. Porque acá lo principal es escucharnos a nosotros. Después la ponemos de vuelta al fondo. Así que bueno. Bueno, a ver. Vamos a empezar con una pregunta simple. Que, a ver, está hecha por cada... Hicimos como cuatro secciones de preguntas. Para explicarle a la gente, ¿no? Pero esas cuatro secciones de preguntas las puede responder. Obviamente, cada uno de los que está. O lo puede responder cualquiera. También vamos a ir aportando. Esto no es una charla uno a uno. Sino que vamos a ir hablando todos. Así que tranqui. Y cualquier cooperación que puedan hacer en el chat. Muy agradecido por todos. Esperen, esperen que estoy tratando. Windows 11. No sé si saben los que están usando esta porquería. Cuando vos querés acomodar una pantalla. Te aparece un recuadro. Viste, mueve la pantalla. Pero sí, ahí está. Así que bueno. La primera pregunta que tengo, chicos. Es, ¿qué es un CECIR? Y vamos a darle el pase a Tincho para explicar. En simple palabra. No vamos a estar dando mucho detalle, obviamente. Porque pensemos que es para todo el mundo, ¿no? ¿Qué es un CECIR, Tincho? Bueno, empecemos con la traducción, ¿no? De lo que significa. A ver. Es muy fácil. El CECIR es el equipo de respuesta a incidentes de seguridad. Ahí ya partimos de que tenemos unas palabras como ser incidente, respuesta, equipo. Entonces, como que ya queda más o menos claro de qué se trata esto del CECIR. Es la gente que atiende los incidentes, básicamente. Bien. Y yo te hago una pregunta que, esto es muy interesante. ¿Un spam es un incidente? Y ahí hay que diferenciar. Porque, ¿qué pasa? Tenemos por un lado eventos y por otro lado incidentes. Bien. Entonces, ¿un spam es un incidente y hay afectación? No. Entonces, se descarta para evento. Pero también podría ser un incidente, ¿no? Un spam. Terminar en un incidente. Depende si se transforma en phishing, por ejemplo, eso, ¿no? Exacto. Imagínate que lleva un correo que parece una publicidad, pero te lleva algún enlace que te lleva a algún sitio quizás malicioso o algún sitio que te pida credenciales. Y si el usuario mete las credenciales ahí, bueno, ahí ya estamos ante un incidente. Entonces, es importante diferenciar eso. Porque no es lo mismo todos los procedimientos que se activan a partir de un incidente que a partir de un evento. Entonces, esa es como la línea que diferencia cuando entra el CECIL a la cancha. Totalmente. Justo ahí, Mati, nos estaba preguntando la diferencia entre evento y un incidente. Es justamente eso que explica Tincho, ¿no? Un evento es una cosa y un incidente es cuando pasa algo realmente que pueda afectar a la ciberseguridad de la empresa, ¿no? Total. Así que, bueno, bueno. Falso positivo. Claro. También tenés los falsos positivos. Un spam que no hace nada. Es un falso positivo. Se descarta. Es un evento posiblemente de seguridad, pero no es un incidente. Un incidente es cuando el phishing llega y el usuario hace clic y revienta todo, ¿no? Exacto. Bien, bien. Ahí está llegando más gente. Eddark, bienvenido. ¿Cuándo me llevas a hablar de IOPS? Ya la gente está pidiendo venir, pero vale, todavía no somos tan famosos. Así que, bueno. Y otra de las consultas que teníamos, que habíamos anotado acá, es explicarle a la gente, en general, qué es un día típico en un... Es decir, ¿no? Cuando trabajamos con incidentes. ¿Cuál es el día típico de un analista de incidentes, no? Para que sepan, para elegir lo que quiera, ¿no? Bueno, contrario a lo que se puede llegar a pensar, ¿no? Que uno está todo el día con incidentes. Ahí se puede pasar. No es lo típico. Hay otro tipo de tareas también, porque no todo es incidente. Entonces, ahí entra lo que hablábamos recién, la clasificación, ¿no? Entre lo que son eventos e incidentes. Uno tiene distintas entradas y va trabajando sobre ellas. Entonces, vas clasificando. Esto es un evento. Se devuelve. Se explica qué se debe hacer. O tenés un incidente y activas todos los protocolos de incidente. Además de eso, en esta clasificación también podés ayudar a mejorar las detecciones. Porque si viene cierta detección que termina siendo siempre falso positivo, se habla con quien te envía la detección para decirle, mira, esto es un falso positivo, no hace falta que lo envíes, o se trata de tal o cual manera. Y a la vez, pues, se está teniendo un incidente o se está dando seguimiento a incidentes que empezaron antes. ¿Por qué? Porque se suelen paralelizar muchas veces los incidentes. Y ahí sí es cuando estás con varios a la vez. Claro. Básicamente, se resume en eso. Una jornada de sesión. Bueno, que parece poco, pero es un montón. Es una de las áreas más activas que creo que puede tener un área de ciberseguridad, ¿no? Porque le caen todos los quilombos. Sí, 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 sí. O sea, se manejan incendios, básicamente. Bueno, pero para mí es una también de las más divertidas. Digamos, porque cada incidente que tienen o cada evento que tienen no es uno igual que otro, ¿no? Es que tenés, o sea, no hay manera de catalogarlos todos como diciendo, bueno, este tipo de incidente, tal y cual manera. O sea, llega un incidente y empezás a ver con qué información contás, con qué áreas te tenés que involucrar, con qué gente tenés que hablar. El problema es cuando hay que hablar con gente de otros sectores, ¿no? Eso, forense, ciberinteligencia, es un problema. Todo es otra gente que anda por acá. Otra gente. No nos llevamos tan bien. No, mentira, mentira. ¿Ustedes dos qué piensan? ¿Está bien lo que está diciendo? ¿Tincho algo que quieran agregar? Obviamente, ahí interrumpan, ¿eh? Sí, más que nada agregar que está 24-7 el analista de CECIR, porque te llega a cualquier momento. Es más, se ven más los eventos. Para que se entienda un poco, por ahí, la gente, el tema de los eventos es como una alerta que vamos teniendo y que, bueno, se puede convertir en un incidente. Pero, por lo general, ¿qué pasa? Siempre terminan atacando más el fin de semana, de noche, cuando los analistas están tratando de ir a dormir. Después de toda una semana, una jornada laboral. Entonces, nada, tienen que estar, literalmente. A veces pienso que Tincho es una especie de bot porque responde las 24 horas, pero ya está en él. Sí, bueno, tenemos bot internacionales, ¿no? En algunos lugares, pero está bien. Ahí dice ya que de ahí radica el tamaño del fondo de CEPA, 70% Blutin y 30% Red. No tiene tanta, pero no lo había asociado tanto, pero a partir de ahora, a partir del próximo stream, lo voy a estar diciendo porque me parece adecuado. Contó sobre algún incidente que te haya marcado en tu carrera, nos dice Nico. ¿Algún incidente? No, obviamente no entraré en detalle, pero hay incidentes. Sí, lo más grave, más fuerte, con más impacto, puede llegar a ser en algún momento algún ataque de ransomware. Que ahí son bastante complicados esos. Sí, que a ver, para que también la gente entienda, un ataque de ransom te puede pasar que se te activa en toda la red y ahí estás al horno, porque cuando se activó ya fue. Y después tenés los preavisos, ¿no? A veces, hoy en día, las infraestructuras de las empresas crecieron tanto que tienen un montón de sistemas de seguridad. Entonces, hay ransom que vos los podés ver, empezar a ver en ejecución, sin necesidad de que se te ejecute en toda tu red. Entonces, ahí es cuando salimos todos a correr, porque sabes que tenés un ransom en una parte y tenés que frenarlo ahí antes que se pasa por toda la red, ¿no? Tincho 20 de 17, dicen acá, no sé. Te quieren postular, pero el tema es que 20 de 17 ya pasó. Sí, ya pasó algo. Ya pasó algo ese año. Yo me estaba haciendo boludo ese año, no sé qué, no sé. ¿Cuál sería el protocolo a seguir? Dice acá Nico 0MDQ. Cuando tenés un ransom. O sea, como este imposible evadir todas las amenazas, en algún momento se te va a materializar un incidente. Entonces, es decir, lo que tiene que hacer es mitigarlo y restablecer la operación en el menor tiempo posible. Entonces, para esto, es decir, inicia investigaciones, guarda la evidencia, documenta todo lo que pasó para intentar determinar de dónde fue el origen del ataque y para también entender el alcance, todo lo que impactó. Entonces, eso lleva un montón de tareas, de recopilación de información, de análisis de logs. Y después, lo que tiene que hacer es decir, es para evitar que esto suceda en el futuro, es tratar de erradicar la causa raíz del problema que haya sido, ¿no? Y también, gestionar una base de conocimientos, ¿no? Para poder guardar todas las lecciones aprendidas de dicho incidente. Totalmente. Bueno, ahí... Sí, perdón. El último detallito es compartirlo con todos los demás CESIRS. ¿Por qué? Porque los CESIRS trabajan, tienen redes de CESIRS, Entonces, esa información se comparte. Lo que se obtiene, que son indicadores de compromiso, que están relacionados a los artefactos que se fueron encontrando durante la investigación. Toda esa información se comparte para que otras organizaciones también puedan defenderse de esa amenaza. Bien. Y ahí lo que iba a acotar es que, justamente vos lo nombraste, hay parte del manejo de un incidente que también tiene que ver con los chicos, ¿no? Que tiene que ver con el análisis forense, que también es parte del análisis de un incidente, y también tiene que ver la CESIR inteligencia para también tratar de descubrir los factores que pudieron llegar a dar con eso, ¿no? Exacto. Estamos todos relacionados en este vivo. Sí, sí. O sea, durante la investigación, es decir, suele pedir información a ciberinteligencia de lo que va encontrando, porque necesita de esa información a la vez que está analizando. Entonces, para no ramificarse en mil partes, ciberinteligencia es quien provee la información necesaria. Y, finalizado todo esto, entra el juego del forense para hacer el análisis final sobre lo que haya sido afectado. Totalmente. Bueno, ahí Jack nos está haciendo una pregunta, y es el punto siguiente que teníamos en la diapositiva, que justo diste con el clavo ahí, Jack. Así que la voy a leer, porque vamos a seguir con ese. ¿Cuál es la herramienta que utilizás con más frecuencia en tu día? Y justamente el punto que venía era herramientas, ¿no? Que me debe estar viendo la pantalla este, Jaquer. Hablemos en open source. Virus total está todo el día abierto. Todo el día hay una pestaña de virus total. Eso todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero después hay otras herramientas, como hybrid analysis, any run, que te permiten el sunboxing. Puedes usar URL scam, también para investigar sitios sin tener que entrar vos directamente. Otro gran amigo es Cyberchef, que te permite decodear cosas. Muy útil. Después tenés suite para analizar documentos ofimáticos, por ejemplo, como puede ser la máquina virtual de Remux. Tenés para análisis de binario, como Flare. Y lo que es interesante como herramienta de ese CIR es dónde documentar todos los incidentes. Una buena etiquetera, ¿no? Puedes tener un buen Excel, baratito. Sí. O, pará, pará. Ahí te voy a corregir yo, como se llama. Ay, nunca me sale cuando lo quiero decir. El evangelizador de GenuLinux no es un Excel, es una planilla de cálculo. Una planilla de cálculo, pero te van a faltar un montón de funcionalidades. Lo que podés tener para trabajar en forma colaborativa, que te permite investigar desde la misma aplicación e interactuar con las distintas áreas, es un SOAR, que es un sistema de organización y automatización de respuesta de seguridad. Los hay open source y están muy buenos y eso realmente ayuda a tener una trazabilidad de todo lo que está pasando en un CIR, en ciberinteligencia y en fordance también, porque todas las áreas pueden interactuar dentro de la misma herramienta. Claro, porque es la mejor forma que tenés para darle seguimiento a un incidente, ¿no? Porque, como vos bien ahí decías, encima, es decir, interactúa con otras áreas y necesitas un lugar donde todos pueden entrar, dejar su información y que te ayude ese lugar a vos, como es decir, para poder leer y poder terminar con el incidente, ¿no? La resolución del mismo. Y después, obviamente, ahí entrará el forense para hacer la finalización de la retroalimentación, ¿no? Bueno, ahí nos tiran un par de tools. Bueno, Anirran la dijo. Antispam barracuda. Bueno, eso es una tool, pero no la estás toqueteando todo el tiempo, sino que la configurás y la dejás y te está ayudando, ¿no? Virus total ya lo dijo. Security Onion. No la conozco, Security Onion, pero debe ser para seguridad en otras redes. Bueno, Remedy es una etiquetera que algunos usan para incidentes de seguridad, pero no es precisamente para incidentes de seguridad. Aparte, yo particularmente lo voy a decir, aunque cueste, Remedy es una porquería. Y eso que tengo amigos que trabajan para esa empresa, a mí no me gusta, y menos para manejo de incidentes. Pero bueno, a veces son herramientas que uno tiene que utilizar, ¿no? Buen Excel. Que la botana no es disponible. Sí, obvio, obvio. ¿Quién no lo ha usado encima de Remedy, no? Si trabajas en una empresa relativamente grande, todos hemos usado Remedy. Yo usaba una planilla Excel en un file share. El más económico, claro. Ahí nos dice Pollack que Security Onion es una tool open source para threat hunting. Bueno, bien, bien. ¿Vieron? Para eso sirve el chat. Después la notemos y nos llevamos todo. Sí, nos llevamos todo acá. Ahí, Onc nos dice, para ti como miembro de CECIR, ¿qué papel desempeña el SOC? Fundamental, ¿no? Porque es una de las bases. Bueno, antes que nada, también, bueno, presentar al SOC, que sería el Centro de Operaciones de Seguridad, según sus siglas. y el papel de ellos es el monitoreo. Ellos son los que monitorean los dispositivos de seguridad, reciben alarmas, lo que pueden resolver, lo resuelven, y lo que no lo terminan escalando al CECIR para que el CECIR evalúe si eso se trata de un incidente. Entonces, la relación entre CECIR y SOC es constante. O sea, es... Son casi hermanos. Es con el área que más se relaciona al CECIR. Sí, sí. Tienen que trabajar muy en conjunto, tiene que haber muchas fluidez, porque imagínense que el SOC, como ahí dice Tincho, es el que está monitoreando. Y el que levanta la alerta al CECIR sobre un posible incidente. Y ahí el CECIR es donde empieza a trabajar, ¿no? Así que, nada, es muy importante. Así que, bueno. Y otra de las preguntas que hay, jaja, Remedy es viejo. Helix es su sucesor. Integrado con un SWORD la rompe. Bueno, alguien nos quiere vender eso. Es verdad, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que en muchas empresas siguen usando Remedy porque ha quedado ahí en tiempo y no quieren poner la plata suficiente que hay que poner para comprar un producto y, bueno, se siguen ahí. Perdón, ¿pero qué es SOC? Eso, lo que decíamos, es el área que analiza y monitorea los eventos. Quien define y pasa al CECIR las alertas y los incidentes. ¿Se entendió, Ale? Security Operator Center. Sí, lo dijo Tincho. Escuchen, escuchen, porque esto es muy importante. Igual, les aviso, va a quedar grabado en YouTube. Espero que tengan la autorización de todos los de camisa negra, ¿no? De acá. Hagan así para que legalmente estén cubiertos. Emi, Emi, sé dónde vís. Ah, listo, gracias. Vieron, todo se arregla acá. Así que va a estar la semana que viene lo voy a estar subiendo y lo van a poder rever por si hay algo que no les queda claro. Lo pueden rever la semana que viene. SoC 1, el laburo más aburrido. Bueno, sí, bueno, aparte, el SoC suele tener niveles, entonces nada, obviamente hay un primer nivel que puede ser un poco aburrido, pero para empezar en seguridad para mí es uno de los buenos pasos para dar, ¿no? Es de los mejores, es de los mejores para empezar en seguridad, totalmente. Sí, más que hacer así con la cabeza, pueden hablar, chicos, estamos todos con el audio. Hablen, hablen. ¿A ustedes qué les parece? ¿Es buen lugar para empezar en el SoC? A mí me hubiera gustado. no, 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 la realidad es que creo que los equipos de ciberseguridad todos los días están creciendo y también algo que no dijimos o por lo menos todavía no llegamos a esa parte es que los perfiles y las áreas están creciendo y necesitan cada vez más profesionales, lo que está abriendo también más posibilidades a nuevos perfiles que son por ahí más escalables y son posiciones muy buenas para empezar. Una de ellas, por supuesto, es la parte del SoC. Totalmente. Brian, ¿qué pensás del SoC? No digas que es una mierda, te adelanto, porque capaz que hay gente que nos está viendo en un SoC. No, aparte son los que les llega absolutamente todo, o sea, son la alerta temprana de todo el equipo, así que básicamente dependemos de ello y también que hagan, como se diría, un triage de determinar qué es bajo, qué es medio, qué es crítico, como para poder derivarlo al CECIR y que se pueda generar toda esa sinergia de trabajo. Tomo un punto de lo que mencionaba Emiliano. Todo este crecimiento justamente de ciberseguridad y está bueno esto que estamos haciendo en el streaming acá porque es un poco mostrar que en ciberseguridad hay un montón de perfiles y que no se cierra, no se centra en algo muy particular, como decir, ciberseguridad solamente sabes atacar, sino que hay un montón de equipos, un montón de perfiles y que por ahí el que está atrás está recién empezando y dice, che, ¿para dónde voy? Bueno, esto es un poco esta charla que estamos teniendo. Totalmente, totalmente. Bien, bien, lo crequé. A nivel país, sí. Le voy a aclarar, yo soy un vendido del Red Team, soy pentester durante años. Es verdad. Sí, a ver. Al lado azul de la fuerza. Sí, y eso es lo que tiene también de bueno la ciberseguridad, que te podés mover y te podés encontrar en el lugar que más te gusta y más te apasiona. Ahí lo que nos preguntaba Messía, a nivel país, digamos, a nivel nacional, antes había un CESIR, ahora hay, sí, es el CERNACIONAL, el tema es que cambió el director hace poco, pero sí, sigue habiendo y siguen trabajando porque nosotros tenemos contacto con ellos y siguen trabajando. Después, cada provincia suele tener su propio CESIR o CERN, y hasta la capital federal tiene su CESIR que lo hemos nombrado, creo que con la charla con Brian lo hemos nombrado o con EMI, que es el BACESIR que tiene muy buen material, ¿no? Yo lo voy a decir, espero que Pablo no me esté pidiendo, pero el BACESIR me parece la versión latinoamericana de INCIBE. Digamos, ya es bueno, los estoy haciendo quedar bien hasta el BACESIR porque INCIBE para mí es lo mejor, ¿no? Es el centro de ciberseguridad de los españoles. Para el que no lo conozca, le recomiendo que busque INCIBE en Google y van a tener un montón de material. Ahí Pato nos dice, el SOC es un muy buen lugar para aprender, totalmente de acuerdo, y para empezar es genial porque también pasa un poco lo que pasa en CESIR, ¿no? Sin tener tanto conocimiento, todos los días tenés cosas diferentes. Así que bueno, correcto, un lugar para arrancar, se aprende muchísimo. se tiene contacto y aprende a gestionar muchas herramientas y productos de seguridad. Sí, también es buen punto, es muy buen punto porque es el primer momento que tenés contacto con las herramientas, ¿no? Así que bueno, y nos quedaba interacciones con otras áreas. Bueno, un poco ya lo estuvimos hablando, ¿no? Tiene mucha interacción con el SOC y bueno, también más allá de áreas de ciberseguridad, el CESIR tiene contacto con todas las áreas, ¿no? Casi de sistemas. Y es un área muy cross, se atravesa toda la compañía prácticamente porque uno siempre se va a estar queriendo contactar con el dueño del activo afectado y el activo puede ser un usuario, pueden ser documentos, puede ser un servidor, puede ser la PC de un empleado, entonces, siendo tanto los activos que pueden ser comprometidos y a la vez son tanto los dueños que puede haber, entonces puedes terminar hablando con cualquier persona de la empresa. Entonces es súper cross, o sea, más allá de las áreas propias de seguridad, hacia afuera de la empresa, hacia afuera de seguridad hablas con un montón más de áreas de la empresa, siempre. Totalmente, sí. A ver, si de seguridad en general es cross, el CESIR es re cross, si queremos decirle de alguna manera, ¿no? Así que bueno, Tincho, gracias ahí por la charla, igual quédense porque, nada, ahora vamos a hablar uno por uno, vamos a ir conociendo cada una de las áreas y al final vamos a dar un cierre total y entender un poquito de por qué tan bien están ellos, ¿no? Porque no es que vino un contador o un abogado, ¿no? El mejor consejo es tratar de esquivar CESIR, Laura, banda mal. Bueno, pero a veces hay gente que quiere laburar, Jack, no todos quieren ser empleados estatales. Uh, lo dije en vos antes, lo pensé. Bueno, ah, y encima hay gente del lado viendo la puta, bueno, no me escucharon, ¿no? Así que bueno, nada, gracias Tincho, vamos a pasar a el señor Brian Arroyo con la parte de ciberinteligencia, ¿no? Primero, ¿nos explicas un poquito qué es ciberinteligencia? Bueno, para explicar eso me voy a agarrar de un par de ítems que estuvieron mencionando, ¿por qué? Porque, a ver, básicamente así en resumen, hablar de ciberinteligencia estamos hablando de la inteligencia tradicional aplicada al ciberespacio, o sea, recopilar información, analizarla, difundirla y generar un contenido, digamos, que nos permita tomar decisiones. Ejemplos, determinar, por ejemplo, los riesgos, oportunidades y amenazas que puede tener una compañía. ¿Y por qué digo que me agarro de las otras cosas? Por ejemplo, en este caso, Martín hablaba de cómo trabaja el CECIR. También, algo que nosotros conversábamos en estos días era que no todos los CECIR trabajan de igual manera, o sea, un CECIR del Estado trabaja totalmente distinto al de una compañía del sector privado, a su vez, en la compañía del sector privado puede ser una multinacional, puede ser una startup, puede ser una pymes, entonces también el nivel de infraestructura cambia y las amenazas también cambian. ¿Qué busca ciberinteligencia? Más allá de lo que comentó Tincho en cuanto cuando está ocurriendo un incidente, lo que busca es anticipar, más que prevenir, anticipar. O sea, la idea es que con esa detección y esa búsqueda de información, tratar de determinar quién puede querer atacar a nuestras organizaciones o quién está atacando al vecino, porque también es importante decir, a ver, no sé, me pongo en un banco, por ejemplo, de repente hubo un ataque de ransomware a un banco con algún tipo de ransomware tipo Emotet, que sabemos que se enfoca en el sector financiero, entonces vos decís, bueno, ¿por qué lo atacó mi vecino o mi competencia? qué tenían mal ellos para que nosotros podamos aprender y obviamente ahí entra toda esa interacción con el CECIR, con el analista forense y demás para poder generar un aprendizaje y tenemos la anticipación y después tenemos justamente que está ocurriendo un incidente, si está en un incidente básicamente nos prendemos fuego junto con el CECIR porque tenemos que ir buscando información en tiempo real para poder dar, digamos, información que respalde lo que está juntando el CECIR internamente, todo lo que hace la parte externa es decir, bueno, ¿qué motivó a que nos ataquen? ¿Quién pudo haber sido? ¿Qué información podemos recopilar justamente para ir alternando, digamos, mejorar la seguridad para que no nos sigan impactando o que nos genere un mayor impacto? Entonces, eso es lo que se enfoca puntualmente la ciberinteligencia. Yo voy a hacer la pregunta de abuela, y no estoy hablando mal de las abuelas, por favor, el tema es que cuando las abuelas nacieron no existía la ciberseguridad, por eso les pregunta abuela, vos me estás diciendo que ciberinteligencia no investigan a la gente, se fijan que hacen en Facebook y todo eso, porque la gente suele pensar que ciberinteligencia hace eso, vos me estás diciendo que no. En general piensan que al decir ya la palabra inteligencia lo toman como una mala palabra acá en Argentina sobre todo, y no, no buscamos investigar a las personas, nos enfocamos justamente en amenazas en el ciberespacio, en este caso amenazas informáticas, actores, grupos que puedan llegar a afectar a una organización en su infraestructura. Bien, 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 me gusta, hay onc330107, que gracias por ese link tan fácil, en ciberinteligencia se puede interpretar que está contenido el Fred Hunting totalmente, ¿no? Sí y no, porque si te enfocas todo lo que es street inteligencia, me dijo que sí para no quedar mal conmigo, seguro. A ver, dale, seguís. Todo lo que es street inteligencia o ciberinteligencia en español, yo prefiero decirlo en español, se enfoca, digamos, a toda la parte de análisis y búsqueda de información. El street hunting se enfoca más en la parte interna, ya cuando por ahí sucede el hecho, entonces trata de recopilar información de lo que está pasando en la infraestructura y tiene mucho más relación por ahí con un equipo de ese CIR que con el equipo de ciberinteligencia en sí. No sé, por ahí me quieran corregir los chicos, pero es mi perspectiva, digamos. A mí me cerró la boca, no sé si quieren hablar ustedes. No, lo digo, en serio que yo lo voy a creer. Sí, yo también, yo también, el que sabe de esto es él, así que no voy a opinar, le digo, sí, me parece re bien, boludo, qué bien. No, 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 totalmente de acuerdo. Así que, bueno, nada, alguna consultita tienen sobre ciberinteligencia, si no empezamos a preguntarle un poquitito más, eh. Así que, ahí, Onx se nos ríe. Y bueno, sí, capaz que yo estaba diciendo una bolude, y en vez de decirme, estás diciendo una bolude, me dijo, no, sí, sí y no, para no decirme no. Porque dije que sí primero, porque hay organismos, obviamente, en algunos lugares, eso es un 4x4, entonces es jantín, es ciberinteligencia, entonces nada, hay veces que te toca aprender todo eso, pero si por ahí tienen los equipos bien divididos, por lo general el analista de inteligencia está separado. Bien, perfecto. Bueno, ahora está habiendo una discusión ahí en el chat, muy entretenida, que quieren ver cuál es el área que más se droga, no vamos a entrar en eso, porque no sabemos quién consume más, todavía. Pero bueno, algún día la podemos sacar. Sí, sí, me suelen dibujar un poco, por eso pregunté. Claro, justamente ahí en lo que comenta Braille, a veces hasta en el área de ciberseguridad que podés tener varias columnas, puede ser que lo haga una sola persona, entonces, a veces lo que pasa es que muchas veces se confunden puestos. Cuando te vas hacia empresas, organismos, instituciones que son más grandes y que tienen más personas, ahí se suelen dividir porque, obviamente, una persona para atender, no sé, 17.000 clientes puede ser un poco complicado. Entonces, ahí se empiezan a dividir y a reconocer más cada una de las áreas, ¿no? Los médicos dicen. Cuando pasa, cuando buscas trabajo, a veces te dicen todo el puesto, entras a la empresa y ¿dónde te meten? En un SOC, no en inteligencia. Entonces, terminás trabajando en un SOC y decís, che, pero yo me postulé para Street Intelligence y no, no es lo mismo. Totalmente. Ahí Mati nos aporta por defecto en sistema son alcohólicos, no son drogaditos. Ah, bien, nos está defendiendo, qué buena defensa. ¿Quién es quién? Ahí ya depende del puesto específico, así. Obvio, totalmente. Así que, bueno, bueno, el siguiente punto que tenemos acá es que comentes un poco, ahora que entendimos que es ciberinteligencia, que no tiene nada que ver con lo de Prestantik, que yo dije que sí, que comentes un poco cómo es el día a día de un analista de ciberinteligencia, ¿no? Justo estaba preguntando también en el chat. Ahí está, mira, Onc. Acá estamos todos conectados, ¿vieron? A ver, el día a día en la parte de ciberinteligencia utilizamos mucho de lo que es fuentes abiertas, o sea, es buscar, primero tenés que estar, cuando hablamos de ser un analista de inteligencia, tenés que estar al día primero con las novedades completas en tema, en este caso, en temas de ciberseguridad. No solo en ciberseguridad, sino qué está pasando a nivel estado-nación, porque es importante saber de geopolítica, porque eso influye también por ahí en un target en cierta industria, según la industria, cuando hablo de industria puedo hablar de infraestructuras críticas, puedo hablar de banco, de todo lo que es la parte financiera, telecomunicaciones, etcétera. Entonces, tenés que estar al día de todos los ataques que están habiendo, si hay cero days, si hay, no sé, brecha de datos, si están haciendo una página fake de algún tipo del sitio de la compañía para la que trabajás, si están vendiendo algún tipo de servicio o producto en alguna red social, entonces es estar monitoreando constantemente internet tratando de encontrar eso y a veces terminás encontrando, por eso es que mencionaba la anticipación, no sé, encontraste algún código de la compañía que puede llegar a ser utilizado para poder atacar y vos informás eso y se corrige ese error. Entonces, es muy importante la comunicación también. Totalmente, totalmente. Bueno, bien, bien. ¿Se entendió? Creo que quedó bastante claro, ¿no? Ahí sigue el tema de la droga, lo del alcohólico y drogadicto es una gran verdad, bueno. Empezamos a sacar otras conclusiones, lo bueno de este de este stream es que es así de abierto, ¿no? Y pagan un bounty. Lo primero es sentarse con una buena taza de café y empezar a leer todo, como menciona Brian. Si puedes mencionar alguna fuente que te parezca que tiene buen alguien que me está tapando la ventana, buena info, bueno, mancame, no me estés leyendo el índice de las preguntas porque la que tenemos es herramientas, así que despacito, despacito. Vamos dándole lugar al chat a ver si tienen. ¿Están todos despiertos? Tengo 38 personas conectadas y veo que hay dos chateando. Vayan tirando sus preguntas, más allá de la droga y del alcoholismo que no vamos a hablar porque podemos llegar a saber o no, pero no lo vamos a hablar en este trim, si quieren hacemos uno especial. Nosotros, ¿no? Nosotros, totalmente. Pregunta para Brian, según tu perspectiva, ¿qué tan posible es la transición de personal militar del área inteligencia al sector privado en ciberinteligencia y cómo ocurre en otros países? Bueno, tenemos ejemplos, ¿no? Pero se puede. Tenemos ejemplos, yo mismo vengo desde el sector público y de trabajar, digamos, en sectores, en este caso, de inteligencia criminal y me pasé al sector privado y así tengo muchos compañeros y amigos que pasan del sector de inteligencia. Puede ser el sector de inteligencia o puede ser el sector de estrategia, por ejemplo, del ámbito militar o del ámbito policial que terminan migrando al ámbito de la ciberinteligencia, digamos, porque tiene un foco muy analítico, no es tanto, a ver, ¿tienen que entender de ciberseguridad? Sí, pero no es 100% saber por ahí lo que sabe, no sé, un equipo de red team o saber 100% lo que sabe un equipo de blue team, sino que se enfoca más desde una perspectiva, todo un comentario que una vez me dijo Sebastián, una perspectiva fuera de la caja, out the box. Entonces, es un poco sacar del espectro técnico ciertas cosas como para poder transmitir. hay cuatro pilares que tienen por ahí, no quiero entrar en muchos conceptos en temas de ciberinteligencia, que es la parte estratégica, táctica, operativa y técnica. Cuando hablamos de estratégica es que, a ver, el analista de ciberinteligencia tiene que saber transmitir la información, ya sea de un ataque o de algún incidente, transmitirla a un directivo, por lo cual no le podés venir a hablar con cuestiones totalmente técnicas, por el contrario, al directivo ¿qué le importa? Saber si perdió plata o no y si justamente el impacto le va a causar que lo puedan echar del puesto. Lo resumo de esa manera. Es así, es así. Y después tenemos un poquito más abajo el operativo que por ahí son los jefes de la parte de seguridad que entienden conceptos técnicos pero no necesariamente tenés que ir a cargarle todos los hash de un malware porque no le interesa. Necesitas saber cómo impactó y demás en infraestructura pero uno ya puede usar un poco de tecnicismo. Después ya tenés la parte táctica y técnica que sí, ahí cuando trabajamos con el CECIR cuando trabajamos con otros equipos le brindás otro tipo de informes que le permite a ellos llevar esto internamente y poder trabajarlo. Bien, perfecto. Es muy importante lo que le comenta Brian y yo creo que es para cualquier área ¿no, Brian? De que es muy importante a quién le vas a dar la información para saber cómo se la tenés que transmitir. Es muy importante y acá creo que tanto CECIR como Forense como Ciberinteligencia o cualquier otro sector tanto de IT como de no IT la comunicación es responsable de que el otro entienda bien la cosa es el emisor y entonces en ese trabajo que uno tiene que hacer para ser eficiente es entender cómo el otro va a absorber los datos. Entonces como bien dice Brian si yo le voy a mandar a un director de una empresa un informe con la salida de un endmap y no va a ser muy efectivo porque el director te va a decir vení ¿qué es esto? ¿cuántos millones perdí? ¿cuántos millones puedo perder? Eso es lo que importa ¿no? ¿el negocio sigue andando? ¿no sigue andando? ¿hay continuidad? ¿no hay continuidad de negocio? Entonces hay que saber bien con quién uno va a hablar para saber cómo dar esa información ¿no? Y ni hablar si tienen clientes acá yo estoy hablando a nivel de infraestructura interna y esto tenés clientes que tienen que transmitir qué les pasó capaz que ellos ni están enterados y decís bueno mirá te acaba de pasar esto y perdiste todo esto y bueno también tenés que saber transmitir Totalmente Genial la respuesta gracias Brian nos dice Alex de Córdoba a mí me gusta decir de la provincia porque ya que sé que es de Córdoba Alex estuvo en la eco así que lo pueden ver en los stream de YouTube La imagen de negocio se afectó si es otra pregunta que es muy graciosa después podemos hacer un stream creo que especial de todo eso porque el tema de imagen de negocio parece una boludez pero no lo es ¿a qué voy con esto? Hoy con un ciberataque se puede dañar tanto la imagen de una empresa que no técnicamente puede seguir operando al rato pero se puede dañar tanto la imagen que puede fundir una empresa eso es lo loco y como las acciones de las empresas bajan por un ciberataque sin entender cuál fue el alcance del ciberataque ¿no? así que es un tema muy importante que hoy capaz estamos en pañales empezando a entender ese concepto y es un poco difícil es como seguridad cuando ciberseguridad cuando empezó bueno esto el tema de imagen de negocio y cómo se afecta con eventos o incidentes de ciberseguridad es un tema para hablar ¿no? no, no es otro punto claro podemos hablar ese dato sí es importante totalmente Brian porque a ver si hay no sé lo venimos viendo los últimos meses que hay demasiados ataques informáticos que por ahí sucede una brecha de datos y ahí es un poco donde entra ciberinteligencia porque si logra captar esa información de forma temprana más allá de que ya está ya pasó el incidente lo que podemos hacer es informar a la empresa para que vaya tomando medidas de cómo va a comunicar ese mensaje porque si de repente aparecen todas las redes sociales y demás el impacto que le genera la marca y tienen que tratar de atenuarlo entonces ya los equipos de comunicación de marketing y demás tienen que estar en capacidad de decir bueno che ya nos pasó listo bueno ahora cómo comunicamos esto para que se tome de la mejor manera no perdamos cliente ni tampoco perdamos digamos ese servicio totalmente bueno hay algo que nos dice Ramete que se llama Ramiro no le cuenten the cost of the data breach es un informe que te reíce a mí porque los estoy liqueando a todos obviamente es un informe bastante importante y es algo que hay que entender el costo que tiene en este caso un data breach que es cuando te roban la información y la venden o cuando vos la estás poniendo sin querer y te la venden también y después hay un montón de otros incidentes que pueden producir altos costos hacia las empresas y que a veces esos costos no se pueden llegar a cubrir y son complicados bueno ahora seguimos al próximo punto antes que ahí venga Onc y nos diga qué herramientas podés recomendar de ciberinteligencia te lo digo yo antes que nos gane el amigo que para mí me está leyendo la pantalla pero bueno el RDP el 3389 se publica en internet con anónimos anónimos o no estamos de acuerdo todos en esta charla bien a ver en cuanto a herramientas algo que mencionó Martín es el tema de los IOCs para aquellos que no conocen qué es esto son indicadores de compromiso o sea cuando sucede un ataque y demás te recopila una información cuando hablo de indicadores compromiso pueden ser dominios direcciones IP pueden ser hashes justamente le hacen el hash a un ejecutable le hacen el hash a un directorio a lo que es la ruta digamos donde se cometió todo esto esos indicadores existen plataformas plataformas colaborativas muchas son open source donde a ver si pongo ejemplo no sé Alien Bowls o TX o puede ser por ejemplo MIS que lo utilizan en muchas organizaciones todo es open source y esto permite colaborativamente compartir así como lo es decir se comparten información bueno en ciberinteligencia se comparten por un lado los indicadores de compromiso entonces decir che del ataque tal obtuve todos estos indicadores y lo comparten cualquiera de estas plataformas existen un montón yo mencioné dos nada más pero existen un montón entonces la idea es que colaborativamente yo diga bueno che de este ataque obtuvimos esta información y con esos indicadores podemos cargarlos en cualquier sistema de seguridad nuestras herramientas de seguridad lo que permite digamos ir mejorando la detección entonces ya sabemos que a otro le impactó y bueno no lo pudo prevenir con esos indicadores quizás nosotros podamos prevenir hay otras metodologías obviamente de de analizar cómo se comporta por ahí un ataque pero no importa no vamos a extendernos tanto y otras herramientas en sí son muchas de fuentes abiertas desde armarse su propio usar google usar google sí y armarse a ver de canales por ejemplo de noticias totalmente fiables hago una pregunta que me hizo Emiliano una vez fue y eso con los indicadores de compromiso no puede generar que tengamos termines bloqueando no sé algún dominio que corresponde a la compañía porque lo sacaste de cualquier lado y sí entonces está bueno tener fuentes fiables saber cuáles son por ejemplo las empresas que trabajan que hacen el análisis y irte armando de a poco tu cajita de herramientas obviamente todo open source no es que tenés que pagar miles de dólares para obtener eso si existen herramientas que son pagas y que te automatizan un montón de tareas eso es seguro pero tranquilamente de forma manual lo podemos hacer totalmente totalmente no diré lo que pensé sepa por respeto no decilo decilo acá nos lo bajamos todos aparte somos cuatro realmente la tenés que agarrar contra nosotros cuatro y ahí super super p07 que grupete dice que me olvidé de leer el mensaje y ahora nos hace una pregunta que es interesante es realmente colaborativo o se guardan info las empresas a ver antes de pasar la bola yo voy a responder un poco acá de una vista más general vos cuando tenés un incidente cuando tenés algún evento cuando tenés algo de información también la información es poder y mal usado puede ser contradictorio a qué voy con esto obviamente vos cuando tenés un incidente lo principal que deberías hacer es identificar rápido tus indicadores de compromiso y publicarlos para que el resto puedan estar cuidados de esos indicadores de compromiso entonces esto lo que genera es una mayor ciberseguridad colaborativa si queremos decirlo de alguna manera eso es la utopía y después es lo que realmente pasa qué pasa hay países que ya se dieron cuenta que la única forma porque piensen que la ciberseguridad es bastante compleja porque cada una de las ciberseguridades de las empresas es lo que hacen a la ciberseguridad de un país ¿por qué? porque las empresas esas trabajan para el país y pueden tener información muy privilegiada entonces qué pasa esto los estados fueron tomando conciencia de eso y dijeron bueno vamos a sacar leyes y normativas hay países que exigen que en el plazo de 48 horas una empresa que tenga un incidente de seguridad un ciberincidente sea reportado y que reporte algunas cosas obviamente acá entra el tema de qué se guardan las empresas obviamente no podés dar toda la información porque cuando vos das toda esa información puede ser contraproducente para el negocio y todas las empresas tienen que seguir siendo lucrativas no te vas a tirar tierra a vos mismo lo que sí tenés que resolver el incidente y dar información para que las demás empresas o las demás instituciones también estén cuidados a ese incidente pero a ver si te liquearon tu balance vos no vas a estar diciendo ah me liquearon mi balance interno que es este no no tenés que hacer eso así que sí hay información que se da y hay información que no se da y está bien lo que hay que entender es que eso está bien lo que está mal es que no se dé ningún tipo de información como ha pasado muchas veces que hay empresas que caen en ciberincidentes no dicen nada después ese Ramson se va moviendo o Malware se va moviendo otras empresas y las atacan también entonces lo malo de eso es que al no haberlo informado desde un principio todas las demás se contagiaron y si hubiesen dado los IOC no hubiese pasado eso así que nada es un tema complejo hay esos temas complejos hay estados que se ponen la camiseta y salen a pelearlo con normativas y leyes y hay otros que todavía estamos verdes estamos dije y nos estamos teniendo en cuenta ni impacto ni impacto reputacional suele jugar papel importante sí sí totalmente empresa o mismo rubro sí empresas o mismo rubro que dije porque el chat a veces va a dar un delay y no sé a qué están hablando así que pongan una versión un poco más larga a veces muchas veces hay ataques a rubros en particular claro es que por eso decimos por eso es que también están obligando que en menos de 48 horas publiques algo de información para que todo el rubro se pueda tener en cuenta porque si se cae un rubro no sé pongámosle lo que ya ha pasado que es el tema de la energía nuclear puede ser bastante peligroso y si vos no salís rápido a decir y están atacando a todo el rubro de la energía nuclear de un país es peligroso para el país ¿entiendes? entonces nada es un tema delicado no sé chicos si alguno quiere comentar algo más pero nada ahí me atreví a responder yo desde una mirada más macro no sé si ustedes quieren dar algún detalle no simplemente agregaría que a ver de haber información hay entonces podés encontrar y hay muchas plataformas donde se puede compartir esa información que utilizamos en general cuando vas a las compañías y eso lo podés aplicar digamos a tu seguridad después otro punto que mencionan ahí con respecto digamos a los targets a los rubros eso es parte de la función digamos de analizar y ahí toma un poco lo que preguntaban si podían venir del sector militar y demás sí porque tenés que tener la capacidad de parar los targets los sectores y decir bueno cuáles son las amenazas que pueden estar aplicando a infraestructuras críticas cuáles son las amenazas que aplican a esto más allá de que colaborativamente tomemos información de otros sectores porque no quita que algún ataque que se utilice en otro lado se lo modifique y te puedan terminar atacando a vos entonces nada pero está bueno sí analizar todo como para poder maximizar esa superficie digamos de defensa bien perfecto Emi y Tincho algo más para que quieran aportar sobre este tema que preguntaron no no bueno yo solamente voy a hablar cuando Brian porque justamente yo de todas estas cosas voy aprendiendo también al igual que todos yo lo primero que le pregunté a Brian es cuál es el criterio de considerar al llegar y o sea una empresa o una organización ¿no? porque si no tenés los conocimientos adecuados y abrigás un IP Recy lo utiliza toda la empresa o todo el realismo y nadie lo puede utilizar y se cae y genera un impacto bastante importante en la organización entonces hay que tener criterios y una de las cosas que siempre remarca Brian es utilizar fuentes de total confianza ¿no? que tengan una transparencia algo que efectivamente pueda ser verificado en tiempo ¿no? entonces bueno usar todas esas fuentes me parece que lo único que haría sería eso tenerlo en cuenta de no agarrar cualquier cosa de internet y decir bueno esto es y otra cosa que no nombró por ahí Brian si lo nombró lo nombró muy por arriba también ¿no? buscar jugos de información cuando hay muchas veces ha pasado que se han limpiado por varios lugares y nos metemos ya por la hora en cosas más turbias que este no sé nombre apellido legajo de fuerzas de seguridad de personal de armada de un montón de cosas que se van haciendo se van filtrando y bueno y eso también es parte de encontrarlo y también colaborar ¿no? no solamente el analista yo lo veo ahora desde este punto ¿no? colabora con la organización propia sino que colabora con otras organizaciones ¿no? alertando y diciendo mirá publicaron esto fíjense esto fíjense lo otro entonces también eso también es algo que me parece fantástico de la posición del analista de ciberinteligencia totalmente totalmente gracias ahí por el aporte bueno vamos a la última pregunta que tenemos para el señor Brian y ya vamos a pasar a la señora Emiliano que es el tema que se está vendiendo de ciberinteligencia por todas partes porque hoy 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 hablás de ciberinteligencia y todo el mundo habla de OSINT ¿no? entonces es un poquito dar un pequeño detalle de qué es OSINT y si se usa en los OSINT ¿no? obviamente me imagino que la respuesta a lo segundo es sí no me vayas a decir si no no ahí no te la banco pero qué es OSINT y si se usa ¿no? te voy a vos dentro de ciberinteligencia OSINT es una parte es muy amplio lo que es ciberinteligencia pero a ver es la aplicación o sea como medio las fuentes abiertas para generación para generación de inteligencia entonces utilizamos todos estos medios que yo les mencionaba y y ahí entra un poco a responder esta pregunta de si lo uso o no sí se usa y se usa te puedo decir hasta un 60 70% eso sí ya utilizo las fuentes abiertas para recopilación de IOC para recopilación de noticias para hacer análisis para búsqueda de información para saber qué está pasando en el mundo utilizo fuentes abiertas y todas estas fuentes abiertas que a ver hoy existen miles de sitios y es más dentro de lo que vamos a estar recomendando al final le vamos a estar acercando algunas herramientas y sitios de fuentes abiertas en particular que van a ver que existen miles hoy con este boom del OSIN y demás justamente explotó si viene la pregunta abuela dime podemos considerar que OSIN es un Instagram que está público es una fuente abierta un Facebook que está abierto si yo tengo mi Facebook y está abierto la podemos considerar como fuente de información abierta lo que está publicado por la persona es la información que vos podés utilizar ¿por qué te digo esto? a ver si hablando en términos legales si vos querés utilizar una información por ejemplo de una brecha de datos que alguien lo publicó y vos querés utilizar esa información bueno no corresponde claro porque eso no es OSIN porque no es una fuente abierta es una información robada pero te pueden decir está en internet es de fuentes abiertas pero legalmente no te sirve nada no es una evidencia ahí es donde entra esto la diferencia entre lo público y lo publicado que lo hemos visto por varios años con Emiliano en la parte de cibercrimen entonces nada es la información que vos podés llegar a utilizar y obviamente a ver si tanto en ciberinteligencia utilizamos las redes sociales para buscar por ahí información de algún tipo de evento o algunas cosas así para no confundir justamente de que piensen que terminamos investigando personas y utilizamos las redes sociales totalmente vale aclarar eso si eso es importante que ya lo habíamos dicho pero hay que recabar que ciberinteligencia no investiga personas pero bueno porque nada hay que sacar ese mito temérico bienvenido ahí Sergio bienvenido temérico nos dice OSINTIAR Tinder eso no sería OSINTIAR porque Tinder son cuentas privadas entonces eso no es una fuente abierta de información pero bueno cada uno le puede decir como quiere para tratar de legalizarlo en su mente Mati justo tiró lo de público diferente a publicado justo cuando lo dijiste no sé quién lo dijo primero no sé quién lo dijo no sé quién es más rápido del oeste pero justo vos lo estabas hablando y yo oí el mensaje a entrar en el chat después Polak dice teoría del fruto del árbol envenenado claro si vos usás una base de datos que no es pública pero está publicada por alguien es un fruto envenenado claramente ¿no? Maltego es una tool para organizar la información obtenida muy conocida bueno ahí cuando cuando hablemos hacia el final porque obviamente le tenemos que estar diciendo que al final va a haber algo porque si no se van a ir a dormir yo ya los conozco ustedes son todos unos guachitos por ahí se me quieren ir a dormir no 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 así que les vamos a tirar quédense hasta el final que vamos a estar viendo cómo interaccionamos todos y les vamos a estar tirando un par de tips así que quédense y no lo voy a poner en YouTube no mentira para que se queden viste así que bueno épocas eran cuando trabajaba con Saijin ajajaja o sea que onda pana ah bueno le está respondiendo Mati le responde a Mati ok si es un bucle en el chat mañana laburamos si no te agarra a mi todos todos los que trabajan en sistema no se van a dormir antes de la una ni loco yo no conozco a nadie que antes de la una se vaya a dormir sin labura en sistema mañana viernes de red ready only obvio no se no se hace ningún cambio rifa rifa una remera oscura nunca sobra no no tengo remera che así que bueno bueno Brian no sé si querés comentar algún tema más pero así ya cerramos con vos y pasamos a Emi antes que se nos vayan a dormir todos no justamente vamos a Emi todavía tenemos ahí un espacio al final para los tres así que totalmente gracias Brian señor Emiliano Zárate el influencer del grupo que nos tirá sandías como dice que le va todo bien anda el equipo estuve callado ahí escuchando muy atentamente la charla de cada uno estuve leyendo el chat también así que muy bien ese chat activo bueno y hay un montón de cosas que sé que quieren preguntar y no preguntan bueno ya es la hora de hacerlo si pregunto preguntan todo sobre todo a Tim que hay que explotarlo Brian también Zárate también totalmente cosas que se pueden apelar y aparte otra cosa ustedes tiran por ahí una pregunta disparadora y el día de mañana Zepa agarra y dice bueno veo que a mucha gente le interesa este tema bueno vamos a usarlo para hablar de otra cosa invita a otra persona y demás entonces está bueno también porque ahí vamos testeando un poco ¿no? y viendo bien así que acá estamos totalmente bueno Emi ¿de qué uno va a estar hablando? de análisis forense ¿no? y que tiene que ver y se relaciona mucho como ya vimos con los otros dos invitados que están acá ya con Emi hicimos un video específico de análisis forense pero me pareció muy importante invitarlo en este grupo porque como dijimos interactúa mucho con ellos y obviamente sé que hay gente que no estuvo en el stream pasado y seguramente no haya visto el video de YouTube así que está bueno que Emi nos haga una introducción que es el análisis forense y a quien le interese se queda hasta el final escucha todo y cuando termina todo se va a YouTube y se ve el video de dos horas creo que metimos tres horas que metimos con Emi sobre análisis forense ¿no? a ver para entenderlo a grandes rasgos sabemos que la tecnología cambió nuestras vidas todos tenemos ¿no? una cantidad de dispositivos enormes en nuestras casas de tener pendrive en un cajón tirado celulares viejos Smart TV y así podemos seguir contando toda la noche ¿no? y así como nos pasa a nosotros pasa tanto en los criminales y también pasa en las organizaciones y empresas entonces eso que hace que bueno que el desafío de un analista forense sea mucho mayor porque tiene que conocer cómo funcionan esos dispositivos cómo seguir esas migajas digitales que van dejando los incidentes que van sucediendo y eso genera muchas horas de trabajo muchas horas de leer blogs parece divertido cuando uno lo cuenta habla de la parte criminal y demás pero bueno por ahí la parte que no tiene tanto glamour y genera esta magia es cuando estás scrolleando 400 resultados 400.000 resultados de un TXT entonces se va convirtiendo en una cosa media pesada pero tiene por supuesto el lado bueno que muchas veces investigar un incidente de seguridad hace que bueno se vuelve un desafío que está televisado porque intervienen muchas personas así como ciberseguridad perdón como ciberintiligencia toda la parte del CSTIR que está constantemente pero lo que hace un analista de forense es el final es lo que quedó de este el resultado de este incidente y trata de obtener potencialmente cuál fue el impacto que tuvo ese incidente y por el otro lado esto que hablaba Tincho recién que es las lecciones aprendidas generar patrones para poder identificar el día de mañana si se replica ese incidente si se trata del mismo y empezar a juntar mucha información sobre esto y esto también genera procesos procesos que muchas organizaciones no tienen procesos internos donde se va a tener un storage para guardar la evidencia resguardarla de esta manera de una forma correcta generar tener las herramientas un laboratorio de informática forense y eso va generando un costo un costo que tiene que ir un crecimiento y una madurez de las organizaciones que empiezan a entender que esta posición y esta figura del analista forense digital bueno se vuelve sumamente útil necesaria en todos los aspectos pero bueno tiene también un tiempo de maduración como ha pasado con la ciberseguridad en el transcurso de toda su historia entonces un poco es para que entiendan esto es seguir esos rastros digitales bueno esa es la parte de la tarea del día a día totalmente bueno bien bien explicado a ver cuando hablamos de evidencia digital ¿no? por ejemplo tenemos un incidente y pasó algo entonces el forense por ejemplo que tiene que ir a buscar el disco rígido de esa computadora y entender qué pasó y cuál fue el origen de lo que pasó ¿no? para llevarlo más a la tarea por ejemplo el tema que nos sigue es el día típico de un analista forense ¿no? entonces eso para llevarlo a la tarea del analista forense sería una de las cosas que hace un analista forense ¿no? y después retroalimentar como vos bien dijiste así es a ver hay cuestiones que puede ser un disco rígido puede ser un pequeño pendrive puede ser cualquier dispositivo ahora se está utilizando mucho que las empresas de organizaciones den celulares corporativos no en una flota de celulares y tenés 3.000 celulares que son 3.000 dispositivos de entrada o un montón de posibles eventos y eso también alguien tiene que analizarlos y si nos pasamos en el ejemplo del disco bueno el disco digamos es como lo más estandarizado porque bueno es información persistente que efectivamente podemos hacer una imagen forense analizar esta imagen forense con alguna herramienta alguna tool que nosotros consideremos que es la adecuada para ese hecho o para ese evento o ese incidente en particular porque como sabemos la informática forense no tiene una herramienta mágica sino que está más parecida a lo que puede llegar a ser un tablero o un taller mecánico donde usamos una herramienta específica para una tuerca específica en un momento determinado entonces hay que conocer cómo son esas herramientas cuáles son sus limitantes cuáles son sus alcances bueno y eso genera que necesitemos práctica investigación horas y horas para saber exactamente cómo tenemos que investigar y qué tenemos que investigar porque un disco puede tener desde 40 gigas hasta 32 teras entonces dentro de toda esa información tenemos que también entender qué tenemos que buscar en ese incidente particular totalmente totalmente bueno esto lo voy a relacionar si me permitís si no también porque esto es anárquico no la semana pasada tiene una charla de seguridad wifi y lo quiero relacionar un poco porque en esa charla de seguridad wifi hablamos por qué es importante por ejemplo ponerle una buena contraseña a nuestro wifi y una de las cosas que salió en el chat es que hay que ponerle una buena contraseña ¿por qué? porque si no un ciberdelincuente o un cibercriminal podría conectarse a nuestro router de internet a nuestra salida de internet y con eso producir un hecho malicioso hacia terceros entonces ¿cómo lo voy a relacionar? es que entiendo corregime que en caso de que se dé de que haya una investigación ¿no? criminal o cibercriminal si le queremos decir porque está relacionado con la ciber van a caer en la casa de ese usuario que puso sus contraseñas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y van a hacer una revisión forense de ese router para poder encontrar realmente qué fue lo que pasó ¿no? por eso es que nombrás que no solamente son los discos rigios a ver hay gran cantidad de hechos donde se ha llenado la casa equivocada por esta cuestión ¿no? es algo muy sencillo que es alguien que tiene el WF abierto por ahí ni sabe que lo tiene abierto porque vino una empresa se lo configuró y fue y así lo usó toda la vida ¿no? y lo usa todo el edificio y pasa mucho incluso ahora mucho peor porque hay muchos edificios que por esta cuestión moderna ya viene con WIF o sea una sola salida al internet una sola dirección IP para ¿no? 48 departamentos lo que me parece una locura absoluta ¿y cómo se controla? ¿cómo efectivamente podemos llegar a decir bueno este incidente lo produce esta persona y si hablamos de incidentes porque podemos hablar de cosas mucho peores ¿no? como puede ser compartir material de uso sexual de niños y adolescentes y esto a la vez genera ¿no? también una investigación y cuando se llega ¿a quién se llega? ¿a la puerta del edificio? o si es una persona que tenía una sola persona que tenía WIF abierta y lo usaba a su vecino bueno se va a llenar a la persona responsable ¿no? de esa de ese IP entonces hay que tener mucho mucho cuidado con esto yo sé que mucha gente lo toma a la ligera pero no es un tema menor ¿no? es un tema bastante crítico bueno ahí cuando vos decís allanar a la persona ¿no? en el caso este que estamos nos fuimos un poco para el lado de lo de lo perito ¿no? cuando hablamos de ese caso ¿no se allanan todos los dispositivos de esa persona no solamente la computadora? se secuestra todo sí esa es la realidad ¿no? se secuestra absolutamente todo lo que pueda depende de la orden de allanamiento ¿no? eso también pero en la mayoría de los casos si la orden de allanamiento dice secuestrar todo dispositivo que pueda almacenar información para el caso se secuestra absolutamente todo no se deja nada se puede llegar a dejar lo que se considera que es totalmente obsoleto o que ya está ¿no? quedó en el tiempo hace 15 años atrás y efectivamente guarda megas y no puede llegar a guardar ni una foto pero después todo ¿no? y después todo eso al laboratorio de informática forense y se analiza absolutamente cada uno de esos dispositivos y en la parte si lo pasamos a la parte corporativa ¿no? en la parte empresarial bueno el incidente sería ver si es un empleado bueno el discorricio del empleado el celular del empleado sería el celular del empleado pero para saber efectivamente sacando el ejemplo del wifi lo que le sucedió a ese empleado en particular ¿no? para medidas distancias entre dos mundos ¿no? pero bueno si volvemos al ejemplo del wifi sería la pesta cuestión siempre se va a secuestrar todo totalmente bueno ahí Nico nos dice si me infectan la nube ¿podés analizar todo Azure para ver qué impacto tuvo y hasta dónde llegaron? a ver Nico esto es esa pregunta chistosa le voy a matar a este Nico porque lo conocemos a ver es chistosa pero no está mal ¿por qué? porque obviamente todo eso se puede porque lo que tiene la tecnología es que todo se puede no hay límite la realidad es que después lo que vos tenés que analizar ahí es el análisis de riesgo sí Emi ¿te lo puedo responder? sí dale mandalo ahí es muy sencillo muy sencillo responder de hecho esa pregunta ¿por qué? porque si hay verdaderamente un incidente que afecte a la empresa la empresa también puede directamente hacer una denuncia fiscalizar la denuncia judicializarla y cuando judicializa ese incidente lo que va a hacer la fiscalía que lleva la investigación adelante es solicitarle la información a la empresa atrás de Azure en este caso y esta empresa va a colaborar con los blogs de conexión con absolutamente toda la información activamente entonces ahí se va a saber exactamente qué es lo que sucedió se le va a brindar un montón de información y en la parte pública pasa exactamente lo mismo con los cibercriminales muchas empresas colaboran activamente con las justicias del mundo por lo cual hay muchas cosas que nosotros pensamos que no suceden pero en realidad sí VPNs alrededor del mundo que hoy están colaborando con información de logs de personas que creen que efectivamente esto no es así entonces vean como bueno el servicio de mensaje instantáneo whatsapp absolutamente quién se conectó a whatsapp cuál es el número asignado y esta había tenido otros números antes toda información que por ahí no la vemos pero que día a día las empresas colaboran con la justicia totalmente ahí creo que también Nico se refiere más a la nube personal y ahí lo que le quería contestar yo es que todo depende digamos si vos tenés una cuenta gratis de una nube y te pasa algo y te van a hacer más o menos pito catalán sinceramente no se van a poner a investigar todo Azure por tu cuenta personal en una empresa obviamente es diferente y como dice Amy vos tenés diferentes actores que te van a ayudar a resolver eso y obviamente lo que haces es darte vuelta y le decís a Azure pasame los logs de esto y te pasan los logs no vas a estar vos como perito analizando todos los archivos que están dispersos por todo el mundo en toda la nube de Azure o no sé Google Drive o cualquier otra nube hubo un caso similar hoy nos dice Pola no sé qué caso se refiere pero todos los días hay casos así que no sorprende Gaby nos dice buenas noches chicos muchas gracias por toda la info muy grosso todo bueno si me quieren agradecer y si le quieren agradecer a los chicos dejen esos mensajitos por el chat y aparte dejen el follow en el canal y después se suscriben a las redes sociales de los chicos le dejan el follow los buscan en LinkedIn y listo esa es la forma de agradecer en las redes todo un tema nos ha pasado pasado de trabajar con clientes y nos tiene el nombre de cliente que no lo voy a decir que han tenido que duplicar ah multis no está bien multis multinacionales que han tenido que duplicar mucha infraestructura para levantar un servicio por tener que preservar evidencia si bueno ese es uno de los temas que hemos hablado con Emi en su momento también porque el tema de la evidencia es que puede ser mucha y no siempre se puede guardar toda la evidencia entonces ahí creo que hay es algo muy importante que tiene la lista que es saber que hay que guardar y no todo lo que hay que guardar ¿no Emi? Exactamente ¿y cómo? ¿y dónde? porque son muchas preguntas que hay que que hay que tener una respuesta y a veces bueno las líneas son muy difusas porque entre saber lo que es información persistente con información volátil bueno son mundos totalmente diferentes ¿no? Totalmente sí a ver para que el público en general entienda esto imagínense que en una empresa pasa un incidente en un en una carpeta compartida ¿no? entonces el analista forense no va a hacer pedir copia de todos los discos de todos los files de toda la empresa lo que va a hacer con su conocimiento es fijar dónde estaba ese ya fijarse en qué servidor estaba fijarse en qué disco estaba y pedir una copia de eso ahí está justamente el trabajo del forense que lo diferencia a cualquiera de nosotros que cualquiera de nosotros iría y decir copiame todo lo disco de toda la empresa y después me lo reviso entonces justamente ahí está el trabajo del forense porque eso es una tarea algo que quería hablar y comentar que lo pasamos por alto porque justamente se fueron andando es que hasta hace poco como que el analista forense no estaba muy muy desarrollado el puesto ¿no? de mí como que el que hacía CECIR hacía análisis forense y hoy en día el crecimiento que tuvo la industria provocó que haya analistas forense ¿no? creo que eso es destacable ¿no? que se dan estas nuevas tareas dentro de la ciberseguridad así es y tiene que ver con el volumen sepa porque la realidad es que hace un 10 años atrás el volumen por ahí de la información era mucho menor entonces analizarla llevaba mucho menos tiempo ¿no? estamos hablando de que por ejemplo que me acuerde en el 2005 una tarjeta microSD para traerla de ejemplo tenía 128 megas ¿no? y hoy tenemos una tarjeta microSD de un tera entonces tiene que ver con el tiempo que nos va a demorar procesar esa evidencia y después analizarla con lo que eso nos puede llevar puede ser mucho tiempo y si una persona sola se va a abocar a todas las tareas del CECIR ¿no? con lo que sabemos que son el abanico de posibilidades entre analizar eventos incidentes ¿no? phishing malware y encima hacer analista forense bueno ya ahí tenemos ¿no? un pincho pero básicamente tenemos ¿no? tenemos una parte donde sabemos que esa persona va a necesitar ayuda entonces vienen todas estas estas figuras a ayudarlo y el analista forense se vuelve una figura un poco más fuerte dentro de las organizaciones ¿no? y lo vemos a nivel mundial sobre todo en las búsquedas esto es algo que siempre me gusta remarcar en las búsquedas de LinkedIn ¿no? si ponen analistas forense analista de malware y demás van a haber posiciones el analista de malware yo creo que es el ejemplo más claro ¿no? algo que efectivamente hace dos, tres años no iban a encontrar un solo puesto laboral y ahora hay cientos o sea que va va evolucionando cada puesto cada rol de una forma vertiginosa porque así la tecnología lo decide no es porque no hace un capricho de las empresas porque lo hacen por necesidad obviamente y es donde las funciones pasan a ser roles ¿no? por el crecimiento que tiene la industria si Brian esto bueno despierta justamente este tipo de charlas la importancia de este tipo de roles que mencionaban porque si hoy vemos grandes compañías grandes empresas o organizaciones no tienen analistas forense o sea ni siquiera lo tienen en el radar entonces está bueno el por qué es necesario contar en un equipo de ciberseguridad con una lista forense y a ver todo esto está cambiando en general lo mismo no pasaba con el tema de ciberinteligencia antes no había ningún puesto cuando recién empezábamos a hablar que más se hablaba de así pero cuando se empezó a hablar de ciberinteligencia no existía ningún puesto o sea se lo veía más en el lado de Europa y ahora por ejemplo como yo comentaba el otro día no sé en la ISO 27001 versión 2022 que se logró en noviembre y en la 27002 en ambas agregaron todo lo que es Street Intelligence o sea ya está como parte de los procedimientos dentro de las normas entonces fíjense cómo va mutando todo esto y cómo van ampliándose todos los sectores así que está muy bueno lo que menciona en este caso totalmente y esto para todos los que quieran meterse en ciberseguridad entiendan esto va a seguir creciendo donde estas funciones pasan a ser roles hay un montón más de funciones por ejemplo hoy el CECIR cumple muchas funciones conjuntas y estas funciones seguramente a futuro se vayan a ir dando en roles diferentes así que todo lo que quiera emprender en ciberseguridad aprenda porque hay mucho espacio y esto va a seguir creciendo porque la información es poder y la ciberseguridad maneja mucha información Paul decía que se refería al caso de un periodista que pasó hoy habría que buscar no es la leída noticia y Nico nos decía me refiría a una nube corporativa bueno Nico la nube corporativa fácil te das vuelta y le pedís a la empresa que te das el soporte pasame lo que me te vas a pasar entonces es más fácil para mí es más fácil cuando es una nube corporativa que cuando es otro tema si la tenés on premise on premise y la tenés adentro de otra empresa hasta puede ser un poco más difícil no parecía ser tan fácil como ir a a buscar un disco rígido no no imagínate que las nubes lo que tienen es que desarrollaron un modelo de negocio tan grande y tan impresionante que tienen un montón de herramientas para poder manejar esas cosas entonces yo diría a lo contrario que hoy es más fácil el manejo de datos dentro de una nube que por fuera de una nube porque nada si no se te vuelve inadministrable si no tenés las herramientas para cuando te pase imagínate que Google le debe llegar ¿cuántos casos le debe llegar por día a Google de casos legales de pedirle dame logs dame esto debe haber un montón y si no tenés buenas herramientas nunca nunca más podés responder a algo judicial y vas a tener un daño como empresa está genial la charla pero me tengo que retirar nos vemos el mar bueno Mati te espero el martes muchas gracias se consulta por departamento legal de la empresa Super P07 ¿qué se consulta por departamento legal? obviamente hay cosas que con los forense obviamente hay cosas que rozan lo legal obviamente por eso también es importante que el analista forense entienda la parte legal no de mí así es porque hay muchas cosas que hay que asesorarnos en el sentido de que qué se hace con la evidencia que se recolectó no solamente como se almacena sino si es necesario que este incidente sea judicializado ¿no? porque por ahí podemos detectar a la organización a la empresa o mismo un IP y una vez que se identifica decir bueno decidir iniciar un proceso legal entonces hay que saber cómo esa evidencia digital convertirla correctamente en evidencia que se pueda presentar para hacer una denuncia y ahí ya entra el departamento legal de la organización y también va de la mano en este sentido entonces es muy importante esa colaboración muy muy importante Sí, sí y hoy también con los CECIR ¿no? porque si vos tenés un incidente de ciberseguridad que en algún caso termina en alguna denuncia o algo también el CECIR tiene que trabajar con las áreas legales ¿no Ticho? Totalmente Totalmente tiene que trabajar con las áreas legales de la empresa Sí, no es que hoy ya la CECIR seguridad es como eso que hablaba Ticho de lo cross que son ¿no? Así que nada la generación de datos cambió en los últimos 10 años Sí, obviamente en los últimos 10 años yo diría en los últimos 2 años en el último año porque es bueno exponencial los cambios en tecnología como uno de nosotros generamos solo con el móvil entre 500 y 2 GB de datos obviamente depende del uso que de cada uno multiplicado por la cantidad que tiene cada persona de celulares este ramete es pre-venta nos quiere vender algo seguro en cualquier momento donde dice compren tal producto para hacer yo ya lo que no ¿quién es más gorra? ¿el forense o el de inteligencia? antes de responderte esta pregunta Nico vamos a pedirle a Amy algunas herramientas que vos uses en el día a día en temas forense ¿no? obviamente ya con todo lo que hablaste hablaste de tu día a día de forense nos vamos a repreguntar pero en el día a día ¿qué herramientas son las que usás más a menudo? bueno a ver si vamos a a lo libre gratuito y que efectivamente está al alcance de la mano de cualquiera hoy entrando simplemente a las páginas FTK Major para todo porque no solamente puedes visualizar la información hacer una imagen forense una captura de la RAM incluso encontrar archivos cifrados sino que es un gran visualizador de información y de lectura y después por otro lado Autopsy y yo creo que es una herramienta que ha crecido un montón que viene de la parte de Genu Linux ha evolucionado en la parte de Windows y ha hecho grandes cosas sinceramente bien yo ya me puedo despedir Dijiste Genu Linux listo ya está cerramos el stream vamos lo logramos dale seguid y después bueno una cualquier herramienta yo creo de hash es prácticamente el 90% del día se van generando comparando bueno sirve para grandes cosas se van absolutamente para cualquier tipo de evidencia por lo menos un cálculo hash entonces la que les gusta usted multi-hash era una herramienta lo único que recomiendo es que si van a utilizar una herramienta traten de que sea local por una cuestión de que generar un hash de un archivo de evidencia y subirlo a una página que no sabemos quién la administra bueno eso genera por ahí un perjuicio para la organización porque eso puede quedar expuesto el día de mañana y bueno también una fuga de datos ojo con eso totalmente buen tip ese buen tip bueno ahí está el chef también que sirve para para poder reversear y todo eso tener los hash chequearlos y todo eso ahí bueno Rami nos dice no acá no vendo bueno buenísimo buenísimo yo ya me había el link ahí que ir respiriéndose a un instagram por el estilo igual el bot prohíbe los links así que ahí tenés si querés alguien gorránico el bot del chat de cepa así que bueno bueno estamos llegando al último punto pero no se vayan porque siguen viniendo cosas interesantes pero no queremos hacer tres horas de stream no sé cuánto vamos ya igual vamos una hora treinta y dos vamos bien vamos bien una hora y media es aceptable comparado a otros stream que tuvimos que igual este tema tiene mucho que hablar que es cómo interactúan en un incidente o en un evento de seguridad las diferentes áreas todos los que estamos acá cómo interactúan un poco a ver yo doy el macro y después ustedes nos vamos pasando a la bola y vamos hablando ahí todos a ver acá tenemos el CECIR que es uno de los que trata el incidente obviamente y como Martín bien dijo en un momento le suele pedir a ciberinteligencia cosas pero ciberinteligencia a veces también actúa antes del incidente no actúa solamente cuando el CECIR se lo pide ¿para qué? para prevenirte de otros incidentes que sufrieron otras entidades u organizaciones entonces ahí en esa línea de tiempo tenemos ya a CECIR tenemos a ciberinteligencia ayudando al CECIR y tenemos a ciberinteligencia antes también del incidente ¿por qué? porque antes del incidente te puede pasar los IOC se cargan los IOC en tu dispositivo de seguridad CECIR recibe una alerta porque machean esos IOC y ahí CECIR empieza a hablar y dice che ¿qué vieron de esto? y ahí hay un trabajo conjunto después si tenés la mala suerte que obviamente los incidentes pasan bueno me voy a referir a la aviación por una sucesión de cosas el incidente no pasa porque sí una vez que querés instalar un ransom en una empresa le decís a un usuario toma ACWK el usuario ACWK y explota no no pasa hay una sucesión de cosas que se van dando que es lo que se llama la teoría del queso gruller donde el queso gruller es el que tiene agujerito cuando se alinean toda esa sucesión de cosas se comente el incidente cuando se comente ese incidente que ya no hay más cosas que hacer donde si en inteligencia te puede cooperar para levantar algunos indicadores una vez sucedido eso CECIR lo que tiene que hacer es resolver resuelve el incidente y una vez posterior resuelto el incidente ahí se da vuelta le dice Emi necesitamos tu ayuda necesitamos saber qué pasó ¿por qué? porque el CECIR en esa en ese apresurón que tiene en ese momento lo va a resolver de cualquier manera se va a resolver para que no se siga moviendo al resto de la organización o que no sigan pasando cosas una vez resuelto habla con el forense y le dice che ayúdame a ver qué pasó y ahí empieza a trabajar es decir con forense una vez que empieza eso hay un trabajo conjunto que también obviamente si en inteligencia puede estar puede haber otros sectores porque pueden estar metiendo a los sectores legales como hablamos en su momento pueden estar hablando con SOC también porque puede ser el primero en levantar una alerta hay un montón de sectores que van interactuando y ahí se produce un informe una carga de evidencia en un ticket en un sistema de seguimiento de incidentes y el forense tira todo eso retroalimenta al proceso digamos en general y ahí se genera a lo que Emi comentó y es muy importante que es la creación de nuevos procesos y normativas ¿para qué? para que cuando vuelva a pasar un incidente o un intento digamos o un evento que es antes del incidente o un evento se pueda proceder de la siguiente manera que ya se vivió para que no termine el incidente ¿para qué? para que ese crezado gruller en una de esas etapas el agujerito no queda alineado entonces cuando no queda alineado se corta la cadena y ese incidente no se logra dar porque si vos tenés tres incidentes iguales y algo estás haciendo mal ¿no? en esa cadena o en esa línea de tiempo hay algo que te está fallando y ese queso gruller se te están alineando los agujeritos todo el tiempo ¿no? y sería un problema así que bueno nada es un poco de cómo interactuamos todos juntos en ciberseguridad ahora a intercambiar ideas ¿no? ustedes ¿qué piensan? ¿cómo? hay algo que me olvidé hay algo que faltó a mi análisis de línea de tiempo y perdón que hago así mucho con las manos pero yo soy visual y me voy imaginando la línea de tiempo y voy poniendo las cositas en la línea de tiempo no sé si se vieron cuenta como que ya dijo todo me parece básicamente ¿no? no, Tincho decí algo decí algo no, para agregar Emi estás muteado estás muteado Emi seguís muteado ahí está ¿vamos? estamos, estamos bien en realidad yo creo que como también al igual que piensan los demás el resumen es genial creo que hay un componente que va a ser la diferencia entre el nivel de éxito que pueda llegar a tener el análisis de este incidente o el nivel de fracaso que es la buena comunicación ¿sí? y no solamente la comunicación entre el equipo sino estando en persona sino tener las herramientas adecuadas para que haya velocidad en la comunicación online ¿no? tener herramientas laborativas como puede ser ¿no? en el mismo caso mientras está trabajando su inteligencia es decir que está haciendo sus cosas ya hay evidencia para el analista forense por lo cual puede seguir trabajando y los tres trabajando a la vez en el mismo caso bueno hace que la respuesta sea otra que no es lo mismo que uno haga una cosa no tiene una comunicación y por ahí replica la misma tarea ¿no? se duplica la tarea y empieza a entorpecer el equipo entonces esa comunicación siempre tiene que ser fluida clara y después la comunicación de cómo vamos a transmitir este mensaje lateralmente y verticalmente ¿no? entonces qué se encontró cómo se encontró y demás para que justamente pasan muchas veces que las personas que tienen la decisión o el poder decisorio no tratan de intervenir la tarea de investigación y muchas veces se vuelve algo bastante complejo de continuar entonces hay que tener y tratar de tener siempre una muy buena colaboración y sobre todo una muy buena comunicación y algo me gustaría aportar para entrar un poquito más en profundidad de hasta qué punto podemos llegar a interactuar voy a poner el ejemplo que Martín mencionaba de un ataque de ransomware entonces tenemos que listo impactó un ransomware no sabemos cuál es sabemos que impactó un ransomware se prende fuego todo todos empezamos a correr perfecto entonces empieza toda esa etapa de justamente de hunting de tratar de detectar qué estuvo pasando y cuánto fue el impacto que llegó a estar por lo menos en caliente digamos mientras está sucediendo esto ahora de esto se va recopilando información que ya lo hemos vivido entonces es decir te va aportando esa información y ciberinteligencia lo que hace es tomar para buscar que usualmente se llama indicadores de ataque cuando van tomando esa información y nosotros buscamos en la parte de indicadores de compromiso o incluso a través del comportamiento que son las famosas tácticas técnicas y procedimientos las famosas ttp que por lo general hay varios frameworks entonces también podemos determinar por eso quién podría llegar a ser el actor que estuvo detrás y en base si logramos determinar presuntamente quién es el actor también nos va a permitir generar mitigaciones entonces toda esa información es un canal de ida y vuelta con el CECIR y no sólo con el CECIR porque a partir de que empecemos a tener material que el forense está analizando va a ir aportando che mirá encontré esto fíjate a quién puede llegar a corresponder entonces también esa información que tenemos que buscar y aportársela al CECIR para esa investigación que está llevando a cargo digamos y que después bueno se convierte en todo lo que ya mencionaron anteriormente pero bueno me pareció entrar en profundidad un poquito cómo podría ser con un ejemplo totalmente está bueno también cuando inteligencia logra atribuir la amenaza a alguien que a su vez puede obtener un montón más de indicadores de ese atacante y a su vez generar defensas en base a los CECIR que pueda llegar a a colectar entonces es como todo un círculo virtuoso que se genera siempre y cuando esté todo bien comunicado bien aceitado y andando ¿no? sí bueno y es importante aclarar que el CECIR no solamente trabaja en la resolución del incidente sino que también es el coordinador de ese proceso en muchas cosas totalmente totalmente entonces es parte de las tareas que tiene el CECIR justamente es la coordinación de esa resolución y ese proceso que estábamos hablando ahí llegó el amigo Sudaka bienvenido vamos sin la CECA ah bueno voy a usar más seguido esta remena si se hace que chatee la voy a usar acá super P07 nos pregunta ¿dónde termina el proceso? este que hablábamos ¿no? en general el informe o en seguir el en general el informe o en seguir ese informe que se solucione o se implementa la mejor bueno es complejo eso porque todos los que trabajamos en ciberseguridad a veces sabemos que hay procesos que son infinitos vamos a ser realistas y después es otra cosa la teoría la teoría te dice que el incidente termina cuando está resuelto cuando cerraste el caso forense cuando hiciste todo lo que está en tu área de ciberseguridad después obviamente sigue el caso por fuera pero ahí ya el CECIR no lo coordina más y lo puede coordinar otra empresa que es el gobierno de seguridad gobierno de datos como quieran llamarle que es el que agarra ese proceso que ya pasó y empieza a hacer las normativas y los procedimientos que tiene que hacer así que nada el proceso completo para mí es todo eso pero no es un solo proceso ahí empezamos a entrar en más detalles y es un proceso multilateral si queremos decirle ¿no? ¿qué habría que estudiar para cada puesto o o se hace con la experiencia? oh esta no me van a cancelar yo lo único que voy a decir y ya le doy la palabra a ustedes porque acá hay muchos estudiosos y yo no tengo eso yo lo único que les voy a recomendar horas culo yo lo digo en todos los streams las horas culo para mí horas culo es fundamental después obviamente en el caso por ejemplo de un forense vas a necesitar estudiar porque si no no tenés forma ¿no? de trabajar en un proceso judicial me imagino que no se puede porque como habíamos hablado pero bueno nada ahí los voy a dejar a cada uno de los chicos que dé su perspectiva de cada una de sus áreas que son los señores de sus áreas así que Tincho vamos a vos ¿qué recomendás estudiar? bueno o si es la experiencia porque se siguen hasta un día una gara y empiezo a tratar de seguir así de la nada y ya sabes llevo un aprendizaje y en mi caso particular yo la primera certificación que tengo es auditor de sistemas de información poco tiene que ver o sea después fue cursos cursos horas prácticas ¿por qué no? CTF es fundamental CTF para CECIR es meterle básicamente o sea porque por ahí no tenés una carrera de CECIR que vas a la facultad tal y te dan el título de CECIR no existe tal cosa es acercarte al área y empezar a aprender y hay mucho para aprender hay infinidad de material en internet para poder capacitarte en esto totalmente totalmente a ver amigo Brian creo por lo menos hablo del perfil de CECIR inteligencia y creo que en sí para todos la base sí o sí entender de Ciberseguridad partamos de ahí sea que lo quieran aprender con cursos con prácticas sentarse incluso si quieren ver YouTube todo el día y ponerse a practicar lo que ven en YouTube les aseguro que van a adquirir conocimiento después para el caso de Ciberinteligencia sí o sí tienen que tener a ver como yo les dije yo no soy 100% técnico por el contrario tengo bases de Ciberseguridad y bastante conocimiento en todo lo que hace al aspecto de inteligencia en general la inteligencia estratégica y demás hay un montón de cursos sobre esto porque antes de que empiece todo este boom del ciberespacio y demás y que se empiece a aplicar digamos como una dimensión se conocía la inteligencia tradicional y de aprender a analizar aprender a interpretar y ver otras perspectivas de la información con respecto a lo que preguntan ahí del tema de el título de carreras universitarias y demás yo doy mi perspectiva a ver si bien yo estoy haciendo actualmente un posgrado se puede trabajar tranquilamente sin necesidad de un título universitario simplemente con que se sienten y les aseguro que cuando logran adquirir la primera experiencia laboral el mismo día a día los va llevando y eso genera un aprendizaje y creo que está bueno todo esto que hemos hablado acá porque permitió ver la comunicación que se puede llegar a tener en un equipo entre un CECIR FORENSE Ciberinteligencia RETIN etcétera bueno eso creo que debe aplicar en todos los trabajos y es donde aprendemos de todo entonces yo tengo una duda y no sé algo Chemi ¿qué significa esto? me explicas que tal cosa no sé Martín ¿tenés idea qué es este tema? me enseñás sobre esto y no está mal que pregunten no importa el señor que tenga la idea es que siempre sean aprendices y que puedan aprender de su compañero pero bueno esa es mi perspectiva totalmente lo que yo digo es ser inquieto en Ciberseguridad tenés que ser inquieto es fundamental Emi ¿qué nos podés recomendar? vos creo que sos el caso más que se ve capaz obligado a decir algo de un título ¿no? pero nada te doy la palabra vos bien en realidad es tal cual lo que se sepa que siempre que vos quieras trabajar digamos en la parte judicial lo que hace puede ser un espíritu de oficio o de parte ¿no? oficio que está escrito en los frentes fuera penal civil comercial los juzgados lo convocan para que haga una pericia o que sea espíritu de parte ya sea la querella o la defensa entre una causa penal bueno vas a tener que tener algún tipo de titulación o muchísimos años de experiencia según lo que dice la ley que avale que efectivamente vos estás capacitado para cumplir ese rol entonces más que nada porque hay una firma que vas a tener que poner en un proceso legal entonces eso hay que respaldarlo muchas veces con tu título universitario pero si hablamos específicamente de empresas si hablamos de puestos laborales dentro de una organización tanto de la parte estatal ¿no? de gobierno o en la parte privada bueno la mayoría de los casos coincido totalmente con lo que acaban de decir que son por asculo estar sentado y para la mayoría de los puestos ya no es necesario como tal un título universitario a menos como dije paréntesis que vayas a trabajar en algo bien ligado a la justicia ¿no? específicamente donde tengas que hacer ¿no? un informe técnico un informe pericial y tengas que avalarlo y después ir a juicio y demás ¿no? que la tarea te acompañe junto con una institución universitaria si no no lo veo innecesario se puede postular cualquier persona en cualquier puesto analista por eso siempre tenga los conocimientos que te pide ese puesto totalmente totalmente bueno gracias chicos por las opiniones ahí Polak nos dice digo porque muchas veces prima un título sobre la experiencia Polak te quedaste o si te tocó esos es mejor que no trabajes ahí justamente algo que no sé quién comentó yo a veces rompo muchas bolas de pensar fuera de la caja lo suelo decir bastante a veces me pongo intenso con la gente pero ciberseguridad tiene eso ¿no? ese pensamiento lateral que a veces podemos llegar a decir si vos crees que alguien es bueno o malo por un título no estás pensando fuera de la caja claramente porque puede haber de todo hay que aceptar que esto lo había mencionado en el stream ¿no? yo creo que lo principal es reconocerse a uno mismo cómo aprende las cosas cuál es su mejor manera hay gente que la facultad le puede ser excelente digamos creo que no hay que desprestigiar ningún método ninguna metodología es el primer caso y el segundo reconocerse y encontrar cuál es el mejor método como dijo Brian hay gente que con YouTube la destroza son genios ¿entendés? y hay gente que leyendo post en medio son genios hay gente que va a una facultad y son genios creo que no depende tanto de la metodología sino depende mucho de autoconocerse saber cuál es tu mejor metodología para absorber información y meterle obviamente hay casos especiales donde vos tenés que poner una firma un abogado un contador un perito que vas a necesitar un título universitario pero si a vos para trabajar en ciberseguridad te están pidiendo un título y lo priorizan antes que la experiencia yo no sé si trabajaría es como el que no deja ir a la copa si trabajas en ciberseguridad para mí es el mismo caso digamos no está bueno que te encasillen nada más en un papelito me animo a decir y por ahí algunos piensan igual que yo que hoy te prioriza más una certificación internacional que un título universitario totalmente bueno no lo tenemos hoy pero lo vamos a hacer en algún momento red team red team la OSCP es mejor que cualquier título universitario si vos querés trabajar en un red team tenés OSCP es una certificación no tenés que estudiar seis años en ingeniería una licenciada de lectura ojo no quiere decir que estudiar la licenciatura o un máster sea mejor o peor pero hoy hoy por hoy se prioriza más esa certificación en ese puesto en particular también hay que entender hacia dónde quiere ir uno ¿no? vamos a leer un poco el chat y si yo como atacante ya conozco todos los procedimientos que contra que contramedidas existen para que los indicadores no queden obsoletos no entendí y si yo como atacante ya conozco todos los procedimientos que que contramedidas existen para que los indicadores no queden obsoletos ¿alguien entendió? sí, sí se lo contesto ah, dale tú ya bien básicamente a ver un ejemplo de lo que estaba mencionando eso de acá es que por ejemplo las APT las amenazas persistentes avanzadas hacen un estudio de dónde van a atacar por lo general son suministradas digamos por estado por eso se asumen que son ciertos países y demás pero se hace todo un estudio completo del sector que van a atacar estudian todas sus contramedidas estudian todos sus comportamientos y por eso logran una persistencia hay ataques que capaz que estaban infiltrados hace 5 años y pueden buscar noticias por ejemplo un ataque de China que estuvo infiltrado 5 años en una infraestructura y nadie se entró hasta que un día saltó porque bueno fue avanzando la tecnología y bueno lograron detectar que estaban sacando información hace 5 años de la empresa bueno entonces a ver todas esas cosas pueden pasar y por eso es que todo demanda un aprendizaje constante y una revisión constante de toda esta información y de aprender de lo que sucede con otros actores y lo que le sucede como yo digo lo que le sucede al vecino me importa saber qué está pasando a mi vecino tanto del mismo target como saber al vecino de otro sector como incluso saber al vecino en cuanto a países por eso es importante que también sepan un poco de esto de geopolítica para entender cuáles pueden ser sus motivaciones para decir che yo te voy a atacar y me voy a concentrar en elaborar algo que te pueda llegar a atacar nada por eso es tan amplio digamos el estudio y la necesidad de estos tipos de puestos totalmente muy buena respuesta querido Brian algo que es importante ahí lo dijo que es la actualización de la información y todo eso no olvidarse actualizar los procedimientos y las normativas porque eso es otra cosa que pasa ¿no? hiciste todo el proceso bonito que el proceso que hablamos antes y cinco años después el procedimiento y la normativa sigue siendo la misma te aseguro que un procedimiento y una normativa cinco años después no te sirve para nada por ejemplo si vos estás hace 20 años todo el mundo hablaba sobre HTTP si todos tus procedimientos y normativas hablan sobre HTTP hoy es totalmente inútil porque ya casi nadie debería estar usando HTTP debería estar usando HTTPS por ejemplo voy a tirar un dato así que eso es otro dato para tener en cuenta ahí Rami nos dice puta madre porque acá se puede putear me tengo que ir a dormir no quiero se ve que le está interesando a Rami eso estuvo bueno muy bueno gracias Rami te esperemos la próxima viene Sudaka siempre Sudaka hace esas preguntas ¿qué opinan de los primeros ejercicios militares de ciberseg defensa y guerra electrónica me enteré hoy? yo voy a dar mi opinión obviamente me parece genial que se hagan estas cosas como siempre dentro de todo lo que es la ciberseguridad y todo eso los procedimientos normativas o los planes de continuidad de negocio siempre los tenés que poner a prueba porque si no nunca vas a saber si esas cosas que pusiste en papel realmente funcionan entonces ¿qué me parece los ejercicios de ciberseg defensa y guerra electrónica que se hicieron? me parecen excelentes son los primeros que se hacen sobre infraestructura crítica me parece excelente que se empiece a tomar esa medida no hay que olvidarse que hay que hacerlo todos los años o cada X cantidad de años y seguirlo esto que lo hagas una vez no sirve de nada darle continuidad si vas a servir porque lo que te va a servir es a largo plazo y saber que lo que hiciste o lo que todo tu experiencia sirvió para algo y saber en qué te equivocaste también porque todos nos equivocamos somos personas no sé si alguno quiere comentar algo más de esto yo portaría para el que no no entendió por ahí no vio la noticia es que se hicieron unos ejercicios entre las tres fuerzas armadas en las toninas donde está el ingreso del cable subterráneo de internet justamente para la protección de esa infraestructura crítica está bueno que tomen por primera vez el valor a ver esto viene siempre todo viene a raíz de algo ¿no? es como la historia si se fijan con todo este tema de la guerra de Ucrania y Rusia ¿qué pasó? terminan afectando a uno de los cables submarinos de Francia lo que provoca cortes de internet en casi todo el mundo empieza a generar problemas de latencia bueno ahora ¿qué pasaría si nosotros tenemos un ataque y quieren cortar la salida de internet que tenemos en el país? bueno esto es entonces el ejercicio que se está haciendo para proteger esa infraestructura crítica que nos dejaría básicamente sin conectividad a todo un país y obviamente nos dejaría sin defensa cibernética excelente aporte muchas gracias porque yo empecé a hablar porque ya sabía del tema pero es verdad que puede haber personas que no nos ven que no saben de este tema que nos están viendo así que nada gracias ahí por la aclaración Brian a ver ¿qué más tenemos? me saco el sombrero de la respuesta sí estos tres genios muy buenas respuestas los chicos por eso los traje no es que les traje a cualquiera claramente no les traje a tres tres referentes de cada uno de sus áreas muy claro gracias Brian nos dice Sudaka Sudaka es la Mirta Legrán con las preguntas totalmente Sudaka es la Mirta Legrán de las preguntas totalmente lo digo o no lo digo siempre me lo pregunto antes de escribir Sudaka deja de preguntarte eso y hacerlo no hay que tener miedo a preguntar una de las cosas de la ciberseguridad es no tener miedo de preguntar siempre preguntar y al asumo te dirán no, no quiero contestar no sé o no no me importa siempre preguntar estaría bueno tener varias toninas para tener contingencias de Dekabase ya hay Polak se armó una contingencia por Mendoza que cruza a Chile se armó hace pocos años hasta hace poco no la había que participó a ¿cómo se llama la empresa esta del estado que tira fibra? ¿no la saben? esta empresa que crearon hace un par de años que tira fibra para ser el país de Intercom ARSAT ahí está claro ARSAT fue el responsable de tirar la fibra es una empresa mixta que se le llama donde el estado de socios mayoritarios y los privados socios mayoritarios y tiró una fibra que cruza el país desde Buenos Aires desde las toninas en realidad porque ahí regulan todo desde ahí hasta Mendoza y de Mendoza cruzamos a Chile porque si no la única opción que teníamos era el cable submarino que ahí comentó Brian que salía de la tonina después tenés un backup que son los satelitales pero les puedo asegurar que si se corta el cable de las toninas estamos todos en 1980 con internet por día o peor olvídense de jugar un Counter Strike sin lag así se los digo para que se entienda grosos chicos muy buena la charla hasta hace poco se había cortado ARSAT no 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 pero sigue estando eso mismo entiendo que están también haciendo pruebas con ese enlace así que bueno es un 90% lastonina si si no bueno lastonina es todo pero bueno hay que tener backup es otra de las cosas importantes en ciberseguridad hay que tener backup de todo o sea el resto debe ser 56k no no es 56k estamos hablando de enlaces de gigas o teras pero bueno nada no la contingencia no necesariamente tiene que ser lo mismo el tema es no quedarse y algo interesante es que lo comenté creo en algún stream Rusia hizo un ejercicio parecido hace 5 años que fue muy interesante los chabones se desconectaron de internet y probaron que su red interna de no sé intranet si le queremos decir o la rusalan si los chabones podían seguirse conectados a nivel país sin depender de internet y lo lograron ellos dicen obviamente no tengo pruebas pero nada y todos esos ejercicios son fundamentales para las cosas nacionales obviamente así que no está para nada mal probaron el backup totalmente totalmente y capaz que los chabones pensaban que en algún momento a alguien le podía cortar internet y no está mal probarlo hay que la continuidad del negocio acá no sé si estará viendo Darío que siempre nos ve que le gusta el tema de continuidad del negocio ahí está la continuidad del negocio esos rusos picarones picarones hay otros picarones no son solo los rusos vamos a vamos a ser iguales con todo bueno chicos para ir terminando recomendaciones libros algo que quieran compartir con acá la audiencia sobre todo obviamente apuntando a los que quieren empezar o a los que les puede llegar a interesar como a mí me gusta hacer porque esto también lo hago vamos a empezar a redes no le voy a decir primero Martín sino que primero a hacer ¿quién? Emilia yo lo tengo así en la pantallita estaba haciendo así ahora vamos a seguir Emi esto ya lo viví hace no sé dónde pero bueno si me imagino yo tampoco bueno para para recomendar la verdad que hay un montón un montón de cosas que pueden llegar a encontrar en internet simplemente googleando informática forense la verdad que hay mucho pero hay un libro que yo considero que es de cabecera digamos que es el de James Cano que son rastros digitales que me parece que es el libro que sí o sí hay que leer y después hay algo que muchas veces no se estila que es lo que debería hacerse que es leer los protocolos de buenas prácticas que existen en el país y también los internacionales ¿no? como buenas prácticas podemos mencionar el protocolo de criminalística que se utiliza a nivel nacional que me parece que es del año pasado 2021 que es del Ministerio de Seguridad y la verdad que está muy bien dentro de los protocolos que se venían ¿no? trabajando hace mucho tiempo por lo menos para la primera impronta por ahí de los que tienen que trabajar con informática forense para entender algunos conceptos y después la guía de buenas prácticas absolutamente Interpol que también es del 2021 que me parece fantástica esa ya es para imprimirla tenerla ahí al alcance de la mano y repasarla constantemente porque dice grandes cosas como por ejemplo un tip que es como se trabaja con haciendo una imagen forense con un disco de estado sólido ¿no? al modificar su hash constantemente cuando se hace una imagen forense ahí lo pueden encontrar por ejemplo y en otros lugares de eso no se habla ¿no? pequeñas cosas que efectivamente Interpol avanzó muchísimo en estos años que efectivamente se replican ¿no? por supuesto en otros países así que bueno eso es como mi consejo y después lo mismo que dijimos antes intentar saber absolutamente todos los profesionales les pueden enseñar algo o pueden reforzar algún conocimiento que ustedes ya tenían así que no dejen de escuchar a ninguno de todos van a llevar algo bueno y también cursos capacitaciones todo lo que quieran hacer bienvenido siempre suma el conocimiento y no ocupa lugar como dicen así que esa sería mi recomendación y mi análisis gracias a mí a ver Brian ahí tengo los links que mandaste que los voy a compartir con el chat que son esos tres links ¿no? ¿correcto? son dos links no sé el tercero creo que es de Martín ah ok listo entonces comparto los dos de Sigue la inteligencia los dos primeros ¿no? los dos primeros sí bueno pongo un poco de contexto el aporte que quería dejar hoy son dos tableros que en su momento los inicié y me puse a armar uno es de justamente todas herramientas para ciberinteligencia pero a ver es un tablero que tiene de todo tiene más de mil enlaces de fuentes abiertas ya que habíamos entrado en el tema de OSIN y tienen justamente para hacer análisis forense todo lo que es de FAIR tiene de ciberinteligencia tiene de OSIN en general tiene para hacer investigaciones de blockchain y criptomonedas nada es un tablero bastante amplio y la idea es que puedan utilizar esas herramientas y obviamente estoy abierto a que si algo no funciona me lo hagan saber para poder ir modificando y empleando el segundo tablero es todos los cursos gratuitos que fui encontrando y que me fueron colaborando la comunidad de ciberseguridad entiendo que muchos que están viendo este streaming están empezando en el mundo de la ciberseguridad o quieren aprender algún tema nuevo o sea todos estamos aprendiendo entonces armé por sectores cursos gratuitos para que se puedan ir metiendo tanto en español como en inglés entonces nada eso quería dejarlo como aporte y dejo obviamente y lo compartió Seba pero me pueden encontrar en arroyo que sea yo prefiero linkedin entonces me pueden contactar estoy abierto siempre las 24 horas del día para ayudar al que necesite que quiera hacer una consulta creo que acá los chicos también cuando dispongan pueden consultar y después consejo que nada cubran la silla y a practicar bien ahí nada les compartí las redes sociales de cada uno de los chicos les compartí los dos links del tablero los que estén viendo esto en youtube primero si se quedaron hasta este momento muchísimas gracias porque se comieron un video de una hora dos horas así que nada muchísimas gracias los links van a estar en la descripción de el video así que nada muchas gracias gracias Brian por las recomendaciones y vamos a darle paso a Tincho Tincho Martín Anzaldo ahí en las redes la cuestión del CICIR lo que tiene es que es sumamente amplia o sea requiere muchas olas de vuelo en el sentido que tienen que tener una cantidad de conocimientos que pueden incluir redes administración de equipos programación scripting administración de routers o sea es mucho lo que se necesita al menos entender no ser un experto entonces mi recomendación es una página de CTF se llama seiderdefender.org donde te permite poner en práctica un montón de habilidades y también vas a tener ahí mismo las resoluciones en caso de que necesites una ayuda y enlaces de referencia que te van a ayudar a resolverlos y te va a permitir así aprender un montón de cosas distintas que son todas necesarias al momento de trabajar en un SSEO excelente muy buenos gracias sobre todo porque el CTF contempla un montón de cosas emil ahí en el chat Pollack nos está diciendo si le podemos compartir el libro el nombre del libro el libro no porque es ilegal pero el nombre del libro si querés compartidmelo escribilo ahí en la presentación que hizo Brian en el archivito y yo lo copio y lo mando por el chat así están todos al mismo lo comparado dale gracias así que nada gracias Tincho y yo nada yo lo que recomiendo yo soy más más bruto es Oracle chicos siéntense la realidad es que tenemos una suerte hoy en día que no existía hace 20 años que es internet esto que nos está dando de comer algunos de nosotros esto que estamos usando para ver este stream internet tenés un montón de puertas el tema es usarlas ¿no? ¿a qué voy con esto? es que hoy por hoy vos podés aprender casi lo que vos quieras en internet tenés que aprender a buscar porque todos conocen Google pero no todos saben usarlo y también algo que es muy importante que en esta conversación Brian dijo o Emi o Tincho bueno alguno de los tres lo dijo que es toda la información que encuentran en Google verifiquenla no se coman en el primer link o el segundo link verifiquen que la información que están leyendo es verdadera entonces nada las horas culos le van a dar eso ¿por qué? porque van a leer muchas cosas sobre lo mismo y van a poder entender si era verdad o mentira lo que leyeron al principio y aparte cuando lo leyeron cuatro veces de cuatro lugares diferentes les va a dejar el conocimiento y les va a abrir un poco también la cabeza así que nada mi recomendación esa en general es usen Google usen cualquier buscador investiguen y sobre todo como dije antes sean inquietos para cualquiera de las áreas para sobre todo para IT en general hay que ser inquietos hay que no quedarse con lo que uno sabe y seguir avanzando obviamente hacia lo que uno le gusta pero tampoco cerrarse a otras cosas porque yo ya conté mi experiencia yo nunca pensé que iba a trabajar en ciberseguridad hasta que alguien me dijo che querés trabajar en ciberseguridad y yo no sabía mucho de ciberseguridad y dije sí por lo pebola que soy sinceramente y terminó siendo mi trabajo hace 12 13 años ya así que nada si yo hubiese dicho que no no hubiese encontrado el trabajo que hoy me apasiona obviamente mi otro trabajo me gustaba pero esto me apasiona más así que nada sean inquietos a ver suena bonito trabajemos en ciberseguridad vamos lo logra chicos nos convencimos claro es la ansiedad sepan disculpar quería pedir el nombre ok ok ahí Emi me lo compartió les voy a pasar ah nos pasó un pdf che ese pdf se puede compartir bien es así tenés el nombre copiarle en texto el jemicano el nombre del libro y abajo les estoy compartiendo la guía pública ¿no? acceso de cualquier persona de interpol que es la que les mencionaba que son las dos cosas que tienen que ser absolutamente de cabecero perfecto después yo lo agarro todo esto que los chicos me lo están dejando en un comento porque son unos genios entonces yo todo esto lo pongo en la descripción del video de youtube que grande el panel de hoy unos genios viva no lo voy a decir ya todos sabemos acá que quiere decir no lo voy a decir sobre gusto no hay nada escrito así que bueno y nada aunque nos decía suena bonito trabajemos en ciberseguridad me gustó esa frase para para algún stream ¿no? suena bonito trabajemos en ciberseguridad es como una frase para decir se agradece mucho ahí nos dice bueno gente nada este es el contenido que teníamos para el día de hoy no lo queremos estirar más creo que a mí se me generan miles de preguntas los chicos los chicos se ríen porque yo soy muy preguntón me gusta no me gusta hablar tanto pero me gusta preguntar más eso lo yo fui a la facultad no es que no fui no las terminé en ningún caso pero fui y era muy preguntón igual estudié marketing para que se den una idea lo loco de lo mío algunos profesores me querían porque me decían me facilitas mucho el tema de la clase y otros me odiaban porque los interrumpía todo el tiempo yo estoy el el molesto pero bueno nada así que nada cualquier consulta que tengan háganla ahí por el chat nos vamos a quedar unos segundos más por las dudas si tienen alguna duda pero nada aprovecho mientras para agradecer primero y principal a Tincho a Brian y a Emi que se coparon con esta idea cuando la tiré hace unas semanas ya algunos se habían copado con unos streams anteriores pero salió esta idea y dijimos che tenemos que convencerla a Tincho logramos convencerla a Tincho fue un trabajo la pasaste bien Tincho la pasaste mal mejor de lo que esperabas vamos lo podemos ya lo estamos comprometiendo para otro stream para cuando hagamos el de Red Team vamos a hablar Red Team Cecil así que nada muchísimas gracias nada fue una organización aunque todos piensen que crear contenido es una boludez pero los chicos nos tuvimos que juntar antes tuvo que hacer los overlays nuevos para poder salir en disco de 4 nada los chicos también buscaron información antes de dejarla en la presentación tuvimos que organizar un poquito pero agradecerles por todo ese trabajo porque acá nadie cobra nada sino la pasión nuestra también que es importante de compartir todo esto y que todos puedan aprender ¿no? esa idea salió con cerveza en mano no, no, no no salió con cerveza en mano con una factura capaz que salió en mano una factura a una mañana me parece pero podría haber salido con cerveza también no negamos nada si nos quieren mandar ya tienen nuestras redes sociales y se les va a hacer por el chat se las voy a pasar por las dudas si alguno quiere mandar un regalito alguno de los chicos vieron que se recoparon regalitos de forma beneficiosa ¿no? digo porque también se puede malinterpretar así que nada Shisho nos dice gracias chicos así que nada y también para finalizar quiero agradecer a toda la gente que fue dejando el follow durante el stream antes del stream tanto Emi como Brian son influencers de cada uno de sus sectores y compartieron un montón esto así que nada muchas gracias a ustedes y a todos los que fueron dejando el follow que suelo cuando hago los streams lo suelo ir agradeciendo uno por uno pero obviamente creo que en el día de hoy se suscribieron mientras que estamos haciendo esto se habrán suscripto como 15 personas y no iba a estar interrumpiendo cada una gracias 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 pero nada muchísimas gracias a todos por dejar el follow les comento martes hacemos IRL seguramente no les interese hablamos de ciberseguridad pero me pongo a hablar de cualquier boludez se apagó la luz porque son la una de la mañana siempre me pasa cuando se tiran los streams para que la voy a aprender así que nada para que no puedo hacer dos cosas a la vez porque la neurona no me da nada agradecerle a todos ahí por el follow tiene el canal de YouTube martes como lo decía IRL hablamos de cualquier cosa están todos invitados ustedes también si quieren venir a hablar de cualquier cosa un martes los del chat también siempre invitados abro el espacio como siempre digo a cualquiera que esté en el chat que quiera hablar sobre ciberseguridad principalmente después podemos hablar de cualquier cosa y hacer un Discord así abro el espacio porque hay dos formas capaz que no tienen la iniciativa de armarse una red social y empezarlo a hacer entonces yo doy ese espacio y lo otro es que puede ser más fácil si lo hacen en compañía yo les puedo ayudar a armar la presentación acompañarlos acá en el Discord y creo que se hace un poco más llevadero de que se empiecen de cero así que nada abre el espacio para cualquiera que esté ahí Pollack sigue escribiendo Pollack tenemos que hacer la segunda versión de Flipper Zero que fue un exitazo así que nada sin más agradecerles nuevamente a todos los que nos están viendo agradecerles a ustedes y bueno yo por mi parte nada más últimas palabras chicos empecemos en el orden que quieran levanten la mano no sé que muy bien bueno nada agradecer por el espacio la verdad que estuvo bueno fue un lindo momento para compartir y bueno se agradece a vos tincho los influencers agradecer en general otra vez por invitarnos Seba y nada por compartir estuvo buena la experiencia de hacerlo de a cuatro y poder contar esta interacción que existe por lo menos dentro de la ciberseguridad así que nada gracias también a toda la audiencia que estuvo presente gracias gracias Evi bueno sigo por la misma línea agradecerte a vos por la idea y efectivamente plasmarla y realizarla que muchas veces las ideas quedan ahí bueno esta vez se ha logrado y bueno agradecer por supuesto a Brian a tincho también y sobre todo a los que estuvieron del otro lado bancando hasta la una de la mañana eso es la verdad un aplauso de todo corazón porque muchos son colegas y sabemos que hay grandes profesionales que se conectan entonces eso también lo reconocemos y lo agradecemos sabemos que se trabaja que hay que hacer un montón de cosas y aún así se quedaron participando en el chat así que muchas muchas gracias totalmente muchas gracias a mí sí 30 personas ahora se están bajando porque como nos estamos despidiendo ya se van no les interesa que les agradezcamos a esos que se van antes no les vamos a no mentira mentira les agradecemos a todos porque somos buenos así que nada vamos a terminar de leer el chat el chat ya a la una de la mañana se me apagan las luces se me apagan las luces y las luces Sudaka se agradece mucho excelente material no a vos Sudaka ahí por moda vi que piñaste los links así que muchísimas gracias Rob gracias muy agradecido por todo lo que comparten por favor es un placer es un lindo momento también entre amigos ese disquete en el mapamundi de la pared bueno si es una implementación que hubo falta una línea de led que se prenda me acabo de dar cuenta pero sí fue una de las últimas implementaciones que hice el disquete arriba del avión y tengo pensado poner un CD se las voy tirando para hacer la diferencia de tiempo se me ocurrió nada boludez pero creo que hacen al fondo muy bueno streaming saludos a los 4 saludos Alex de Córdoba sigue diciendo de Córdoba muchas gracias a los 4 por su tiempo nos dice Polak Nico muy bueno son unos genios sí ustedes 3 claramente yo solamente junté a los genios Polak no como tiraron Zetalip ah bueno muchas gracias a los 4 excelente conocimiento aportado y gracias el moderador muy copado bueno buenísimo gracias a vos Onk digo me contaron de que está hablando ah le debe estar ah le está hablando malísimo Zetalip muerto genios chicos gracias por tanto nos dice Sudaka agarraron a los rusos acá en Argentina creo ah bueno sí ah por esa librería sí muchas gracias a ustedes chicos nos dice Ale bueno listo gente no los molestamos más a ustedes tampoco los molesto más por ahora nada muchísimas gracias a todos los que nos vieron fuimos un montón creo que fue muy dinámico y creo que estuvo muy bueno en materia que prestamos ahí a la comunidad así que nada muchísimas gracias chicos por sumarse a esta idea loca que tengo yo y gracias a todos ustedes nos estamos viendo gente en martes y jueves 22.30 hora argentina los espero y si no pueden ver youtube twitch y todas esas cosas twitter puteando y todas todas esas cosas nos vemos gente que tengan un muy buen viernes excelente fin de semana y nos estamos viendo prontamente chau chau un abrazo chau 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 Gracias.